LA POESÍA En ocasiones, raramente, solía encenderse el salón al atardecer, y el sonido del piano llenaba la casa, acogiéndome cuando yo llegaba al pie de la escalera de mármol hueca y resonante, mientras el resplandor vago de la luz que se deslizaba allá arriba en la galería me parecía como un cuerpo impalpable, cálido y dorado, cuya alma fuese la música. ¿Era la música? ¿Era lo inusitado? Ambas sensaciones, la de la música y la de lo inusitado, se unían dejando en mí una huella que el tiempo no ha podido borrar. Entreví entonces la existencia de una realidad diferente de la percibida a diario, y ya oscuramente sentía cómo no bastaba a esa otra realidad el ser diferente, sino que algo alado y divino debía acompañarla y aureolarla tal el nimbo trémulo que rodea un punto luminoso. Así, en el sueño inconsciente del alma infantil, apareció ya el poder mágico que consuela de la vida, y desde entonces así lo veo flotar ante mis ojos. Tal aquel resplandor vago que yo veía dibujarse en la oscuridad, sacudiendo con su ala palpitante las notas cristalinas y puras de la melodía. La naturaleza Le gustaba al niño ir siguiendo paciente, día tras día, el brotar oscuro de las plantas y de sus flores. La aparición de una hoja plegada aún, y apenas visible su verde traslúcido, junto al tallo donde ayer no estaba, le llenaba de asombro. Y con ojos atentos, durante largo rato, quería sorprender su movimiento, su crecimiento invisible, tal otros quieren sorprender en el vuelo, cómo mueve las alas el pájaro. Tomar un renuevo tierno de la planta adulta y sembrarlo aparte, con mano que él deseaba de aire blando y suave, los cuidados que entonces requería, mantenerlo a la sombra los primeros días, regar su sed inexperta a la mañana y al atardecer en tiempo caluroso, le embebecían de esperanza desinteresada. ¡Qué alegría cuando veía las hojas romper al fin, y su color tierno, que a fuerza de transparencia casi parecía luminoso, acusando en relieve las venas, oscurecerse poco a poco con la savia más fuerte! Sentía como si él mismo hubiese obrado el milagro de dar vida, de despertar sobre la tierra fundamental, tal un Dios, la forma antes dormida en el sueño de lo inexistente. El otoño Encanto de tus otoños infantiles, seducción de una época del año que es la tuya, porque en ella has nacido. La atmósfera del verano, densa hasta entonces, se aligeraba y adquiría una acuidad a través de la cual los sonidos eran casi dolorosos, punzando la carne como la espina de una flor. Caían las primeras lluvias a mediados de septiembre, anunciándolas el trueno y el súbito nublarse del cielo con un chocar acerado de aguas libres contra prisiones de cristal. La voz de la madre decía ¡Que descorran la vela! Y tras aquel quejido agudo, semejante al de las golondrinas cuando revolaban por el cielo azul sobre el patio, que levantaba el toldo al plegarse en los alambres de donde colgaba, la lluvia entraba dentro de la casa moviendo ligera sus pies de plata con rumor rítmico sobre las losas de mármol. De las hojas mojadas, de la tierra húmeda, brotaba entonces un aroma delicioso, y el agua de la lluvia recogida en el hueco de tu mano tenía el sabor de aquel aroma, siendo tal la sustancia de donde aquel emanaba, oscuro y penetrante, como el de un pétalo ajado de magnolia. Te parecía volver a una dulce costumbre desde lo extraño y distante. Y por la noche, ya en la cama, encogías tu cuerpo, sintiéndolo joven, ligero y puro, en torno de tu alma, fundido con ella, hecho alma también él mismo. El piano Pared frontera de tu casa vivía la familia de aquel pianista, quien siempre ausente por tierras lejanas, en ciudades a cuyos nombres tu imaginación ponía un halo mágico, alguna vez regresaba por unas semanas a su país y a los suyos. Aunque no aprendiera su vuelta por haberle visto cruzar la calle, con su aire vagamente extranjero y demasiado artista, el piano al anochecer te lo decía. Por los corredores ibas hacia la habitación a través de cuya pared él estudiaba, y allí solo y a oscuras, profundamente atraído, mas sin saber por qué, escuchabas aquellas frases lánguidas, de tan penetrante melancolía, que llamaban y hablaban a tu alma infantil, evocándole un pasado y un futuro igualmente desconocidos. Años después, otras veces, oíste los mismos sones, reconociéndolos y ascribiéndolos ya a tal músico de ti amado, pero aún te parecía subsistir en ellos, bajo el renombre de su autor, la vastedad, la expectación de una latente fuerza elemental, que aguarda un gesto divino, el cual, dándole forma, ha de hacerla brotar bajo la luz. El niño no atiende a los nombres, sino a los actos, y en éstos al poder que los determina. Lo que en la sombra solitaria de una habitación te llamaba desde el muro, y te dejaba anhelante y nostálgico cuando el piano callaba, era la música fundamental. Anterior y superior a quienes la descubren e interpretan como la fuente de quien el río y aún el mar sólo son formas tangibles y limitadas. La eternidad Poseía cuando niño una ciega fe religiosa. Quería obrar bien, mas no porque esperase un premio o temiese un castigo, sino por instinto de seguir un orden bello establecido por Dios, en el cual la irrupción del mal era tanto un pecado como una disonancia. Mas a su idea infantil de Dios se mezclaba insidiosa la de la eternidad. Y algunas veces en la cama, despierto más temprano de lo que solía, en el silencio matinal de la casa le asaltaba el miedo de la eternidad, del tiempo ilimitado. La palabra siempre aplicada a la conciencia del ser espiritual que en él había le llenaba de terror, el cual luego se perdía en vago desvanecimiento, como un cuerpo tras la asfixia de las olas se abandona al mar que lo anega. Sentía su vida atacada por dos enemigos, uno frente a él y otro a sus espaldas, sin querer seguir adelante y sin poder volver atrás. Esto de haber sido posible es lo que hubiera preferido, volver atrás, regresar a aquella región vaga y sin memoria de donde había venido al mundo. ¿Desde qué oscuro fondo brotaban en él aquellos pensamientos? Intentaba forzar sus recuerdos para recuperar conocimiento de dónde, tranquilo e inconsciente, entre nubes de limbo, le había tomado la mano de Dios, arrojándole al tiempo y a la vida. El sueño era otra vez lo único que respondía a sus preguntas. Y esa tácita respuesta desconsoladora, él no podía comprenderla entonces. El huerto Alguna vez íbamos a comprar una latania o un rosal para el patio de casa. Como el huerto estaba lejos, había que ir en coche. Y al llegar aparecían tras el portalón los senderos de tierra oscura, los arriates bordeados de geranios, el gran jazminero cubriendo uno de los muros encalados. Acudía sonriente Francisco, el jardinero, y luego su mujer. No tenían hijos, y cuidaban de su huerto y hablaban de él tal si fuera una criatura. A veces hasta bajaban la voz al señalar una planta enfermiza para que no oyese la pobre como se inquietaban por ella. Al fondo del huerto estaba el invernadero, túnel de cristales ciegos en cuyo extremo se abría una puertecilla verde. Dentro era un olor cálido, oscuro, que se subía a la cabeza, el olor de la tierra húmeda mezclado al perfume de las hojas. La piel sentía el roce del aire apoyándose insistente sobre ella, denso y húmedo. Allí crecían las palmas, los bananeros, los helechos, a cuyo pie aparecían las orquídeas con sus pétalos como escamas irisadas, cruce imposible de la flor con la serpiente. La opresión del aire iba traduciéndose en una íntima inquietud, y me figuraba con sobresalto y con delicia que entre las hojas en una revuelta solitaria del invernadero se escondía una graciosa criatura distinta de las demás que yo conocía y que súbitamente, y sólo para mí, iba acaso a aparecer ante mis ojos. ¿Era dicha creencia lo que revestía de tanto encanto aquel lugar? Hoy creo comprender lo que entonces no comprendía. Como aquel reducido espacio del invernadero, atmósfera lacustre y dudosa donde acaso habitaban criaturas invisibles, era para mí imagen perfecta de un Edén, sugerido en aroma, en penumbra y en agua, como en el verso del poeta gongorino. Verde calle, luz tierna, cristal frío. El miedo A Guadalupe Dueñas Por el camino solitario, sus orillas sembradas de chumberas y algún que otro eucalipto, al trote de las mulas del coche, volvía el niño a la ciudad desde aquel pueblecillo con nombre árabe. ¿Cuántos años tendría entonces? ¿Cinco? ¿Seis? Él mismo no lo sabía porque el tiempo, la idea del tiempo, no había entrado aún en su alma. Pero aquel anochecer entraría en ella otra idea nueva y terrible, a la que sólo el adulto puede, si es que puede, enfrentarse. A través de la ventanilla del coche iba viendo cómo el cielo palidecía desde el azul intenso de la tarde al celeste desvaído del crepúsculo para luego llenarse lentamente de sombra. ¿Le alcanzaría fuera de la casa y de la ciudad la noche de cuya oscuridad creciente le habían protegido hasta entonces las paredes amigas, la lámpara encendida sobre el libro de estampas? Un miedo de cuya aparición súbita en él acaso no se daba cuenta, atendiendo más al efecto que a la causa, le prevenía contra el mundo nocturno a campo abierto. El miedo frente a lo extraño y lo desconocido, y que comenzaba a traducirse para su conciencia infantil con prisa, con afán, con angustia, en la presión de un movimiento incontenible, que las mulas del coche apresurasen el paso huyendo hacia adelante. Muchos años más tarde te dijo alguna vez que él mismo desconocía aquella voz que de su entraña salió, oscura, amedrentada, diciendo que va a caer la noche, que va a caer la noche, para prevenir a los otros que no le hacían caso, que nada podían, quizá, contra aquel horror antes desconocido, el horror a los poderes contrarios al hombre suelto y al acecho en la vida. Tú, que le conociste bien, puedes relacionar con el margen inevitable de error que hay entre el centro hondo e insobornable de un ser humano y la percepción externa de otro, por amistosa que sea, aquel despertar del terror primario y ancestral en un alma predestinada a sentirlo siempre, aunque intermitente, con la expresión que luego él mismo iba a darle cuando hombre en un verso, por miedo de irnos solos a la sombra del tiempo. El bazar En la media luz brillaban las lunas biseladas de cristales y espejos y un aroma confuso de piel de Rusia y ámbar flotaba por el aire. Tras de las vitrinas, junto al terciopelo oscuro de los estuches, encerrando como en una concha irisados reflejos de plata y de porcelana, surgían los grandes frascos de agua de colonia o los más frágiles de perfume. Apenas sí quedaba espacio para los mueblecillos modern style, cuyas formas irregulares e imprevistas se perdían aquí o allá entre los colores vivos y puros de los juguetes. Era una confusión múltiple y rica de colores, reflejos y aromas. El encanto de aquel ambiente llegaban a cifrarlo enigmáticas unas etiquetas de estrecha forma rectangular, donde el nombre del bazar aparecía en blancas letras de realce sobre fondo escarlata y las cuales se destacaban sobre el cartón de las cajas que por mi santo o en día de reyes traían a casa los juguetes maravillosos, envueltos en papel de seda y finas virutas ensortijadas, tal un bucle de pelo rubio. Era aquella atmósfera del bazar una atmósfera femenina y su seducción particular no se dispersaba con los objetos que de allí salían en paquetillos atados por una cinta ocultos en el inmenso manguito de una mujer. Y aunque ésta con leve rumor de seda, asomando apenas la punta del pie entre los pliegues de la estrecha falda bajara los escalones de mármol para apelotonarse luego en la berlina que aguardaba afuera, aquel encanto no desaparecía. Quedaba flotando, impersonal e indivisible como el aroma mismo de las pieles, los polvos de arroz y el opoponax, hecho ya época él mismo, leyenda e historia. El tiempo Llega un momento en la vida cuando el tiempo nos alcanza. No sé si expreso esto bien. Quiero decir que a partir de tal edad nos vemos sujetos al tiempo y obligados a contar con él, como si alguna colérica visión con espada centelleante nos arrojara del paraíso primero donde todo hombre una vez ha vivido libre del aguijón de la muerte. Años de niñez en que el tiempo no existe. Un día, unas horas son entonces cifra de la eternidad. ¿Cuántos siglos caben en las horas de un niño? Recuerdo aquel rincón del patio en la casa natal. Yo a solas y sentado en el primer peldaño de la escalera de mármol. La vela estaba echada sumiendo el ambiente en una fresca penumbra y sobre la lona por donde se filtraba tamizada la luz del mediodía una estrella destacaba sus seis puntas de paño rojo. Subían hasta los balcones abiertos por el hueco del patio las hojas anchas de las latanias de un verde oscuro y brillante y abajo en torno de la fuente estaban agrupadas las matas floridas de Adelfas y Azaleas. Sonaba el agua al caer con un ritmo igual adormecedor y allá en el fondo del agua unos peces escarlata nadaban con inquieto movimiento centelleando sus escamas en un relámpago de oro. Disuelta en el ambiente había una languidez que lentamente iba invadiendo mi cuerpo. Allí en el absoluto silencio estival subrayado por el rumor del agua los ojos abiertos a una clara penumbra que realzaba la vida misteriosa de las cosas he visto cómo las horas quedaban inmóviles suspensas en el aire tal la nube que oculta un Dios puras y etéreas sin pasar. Pregones Eran tres pregones uno cuando llegaba la primavera alta ya la tarde abiertos los balcones hacia los cuales la brisa traía un aroma áspero duro y agudo que casi cosquilleaba la nariz pasaban gentes mujeres vestidas de telas ligeras y claras hombres unos con traje de negra alpaca o hilo amarillento y otros con chaqueta de drill desteñido y al brazo el canastillo ya vacío del almuerzo de vuelta del trabajo entonces unas calles más allá se alzaba el grito de claveles claveles grito un poco velado a cuyo son aquel aroma áspero aquel mismo aroma duro y agudo que trajo la brisa al abrirse los balcones se identificaba y fundía con el aroma del clavel disuelto en el aire había flotado anónimo bañando la tarde hasta que el pregón lo delató dándole voz y sonido clavándolo en el pecho bien hondo como una puñalada cuya cicatriz el tiempo no podrá borrar el segundo pregón era al mediodía en el verano la vela estaba echada sobre el patio manteniendo la casa en fresca penumbra la puerta entornada de la calle apenas dejaba penetrar en el zaguán un eco de la luz sonaba el agua de la fuente adormecida bajo su corona de hojas verdes qué grato en la dejadez del mediodía estival en la sonnolencia del ambiente balancearse sobre la mecedora de rejilla todo era ligero flotante el mundo como una pompa de jabón giraba frágil irisado irreal y de pronto tras de las puertas desde la calle llena de sol venía de joso tan la queja que arranca el goce el grito de los pejerreyes lo mismo que un vago despertar en medio de la noche traía consigo la conciencia justa para que sintiéramos tan sólo la calma y el silencio en torno adormeciéndonos de nuevo había había en aquel grito un fulgor súbito de luz escarlata y dorada como el relámpago que cruza la penumbra de un acuario que recorría la piel con repentino escalofrío el mundo tras de detenerse un momento seguía luego girando suavemente girando el tercer pregón era al anochecer en otoño el farolero había pasado ya con su largo garfio al hombro en cuyo extremo se agitaba como un alma la llamilla azulada encendiendo los faroles de la calle a la luz lívida del gas brillaban las piedras mojadas por las primeras lluvias un balcón aquí una puerta allá comenzaban a iluminarse por la acera de enfrente tan próxima en la estrecha calle luego se oía correr las persianas cerrar los postigos tras el visillo del balcón la frente apoyada al frío del cristal miraba el niño a la calle un momento esperando entonces surgía la voz del vendedor viejo llenando el anochecer con su pregón ronco de alucema fresca en el cual las vocales se cerraban como el grito ululante de un búho se le adivinaba más que se le veía tirando de una pierna a rastras nebulosa y aborrascada la cara bajo el ala del sombrero caído sobre él como una teja que iba con su saco de alucema al hombro a cerrar el ciclo del año y de la vida era el primer pregón la voz la voz pura el segundo el canto la melodía el tercero el recuerdo y el eco la voz y la melodía ya desvanecidas bien temprano en la vida antes que leyeses versos algunos cayó en tus manos un libro de mitología aquellas páginas te revelaron un mundo donde la poesía vivificándolo como la llama al leño transmutaba lo real qué triste te apareció entonces tu propia religión tú no discutías esta ni la ponías en duda cosa difícil para un niño más en tus creencias hondas y arraigadas se insinuó si no una objeción racional el presentimiento de una alegría ausente ¿por qué se te enseñaba a doblegar la cabeza ante el sufrimiento divinizado cuando en otro tiempo los hombres fueron tan felices como para adorar en su plenitud trágica la hermosura que tú no comprendieras entonces la casualidad profunda que une ciertos mitos con ciertas formas intemporales de la vida poco importa cualquier aspiración que haya en ti hacia la poesía aquellos mitos helénicos fueron quienes la provocaron y la orientaron aunque al lado no tuvieses alguien para advertirte del riesgo que así corrías guiando la vida instintivamente conforme a una realidad invisible para la mayoría y a la nostalgia de una armonía espiritual y corpórea rota y desterrada siglos atrás de entre las gentes en las largas tardes del verano ya regadas las puertas ya pasado el vendedor de jazmines aparecían ellos solos a veces emparejados casi siempre iban vestidos con blanca chaqueta almidonada ceñido pantalón negro de alpaca zapatos rechinantes como el cantar de un grillo y en la cabeza una gorrilla ladeada que dejaba escapar algún rizo negro o rubio se contoneaban con gracia felina ufanos de algo que sólo ellos conocían pareciendo guardarlo secreto aunque el placer que en ese secreto hallaban desbordada a pesar de ellos sobre las gentes un coro de gritos en falsete el ladrar de algún perro anunciaba su paso aún antes de que hubieran doblado la esquina al fin surgían risueños y casi envanecidos del cortejo que les seguía insultándoles con motes indecorosos con dignidad de alto personaje en destierro apenas si se volvían al séquito blasfemo para lanzar tal puya ingeniosa más como si no quisieran decepcionar a la gente en lo que éstas esperaban de ellos se contoneaban más exageradamente ciñendo aún más la chaqueta a su talle cimbreante con lo cual redoblaban las risotadas y la chacota del coro alguna vez levantaban la mirada a un balcón donde los curiosos se asomaban al ruido y había en sus descarados ojos juveniles una burla mayor un desprecio más real que en quienes con morbosa curiosidad les iban persiguiendo al fin se perdían al otro extremo de la calle eran unos seres misteriosos a quienes llamaban los maricas algunos días de fiesta religiosa cuya celebración tenía resonancia particularmente local o familiar fiestas que siempre caían durante el verano salía el niño por la mañana camino de la iglesia unas veces le llevaban a la catedral otras más lejos a algún barrio popular nunca o raramente visitado donde estaba la iglesia en cuestión y en ocasiones hasta había que atravesar el río cuya densa luminosidad verde parecía metal fundido entre las márgenes arcillosas que aire inusitado cobraba todo era primero lo de ir y volver en horas cuando ya comenzaba a apretar el calor porque las salidas veraniegas acostumbradas se hacían al caer la tarde o a la noche luego lo de ir por las calles matinales entordadas unas otras descubierta hacia el cielo radiante cuyo igual no encontraría después en parte alguna por último lo de mirar al paso y de cerca la actividad tranquila del barrio popular y del mercado cuánta gracia tenían formas y colores en aquella atmósfera que los esfumaba y suavizaba quitándoles a unas dureza y a otros estridencia ya era el puesto de frutas brevas damascos ciruelas sobre las que imperaba la rotundidad verde oscuro de la sandía abierta a veces mostrando adentro la frescura roja y blanca o el puesto de cacharros de barro búcaros tallas botellas con tonos rosa o anaranjado en panzas y cuellos o el de los dulces dátiles alfajores yemas turrones que difundían un olor almendrado y meloso de relente oriental pero siempre sobre todo aquello color movimiento calor luminosidad flotaba un aire limpio y como no respirado por otros todavía trayendo consigo también algo de aquella misma sensación de lo inusitado de la sorpresa que embargaba el alma del niño y despertaba en él un gozo callado desinteresado y hondo un gozo que ni los de la inteligencia luego ni siquiera los del sexo pudieron igualar ni recordárselo parecía como si sus sentidos y a través de ellos su cuerpo fueran instrumento tenso y propicio para que el mundo pulsara su melodía rara vez percibida pero al niño no se le antojaba extraño aunque sí desusado aquel don precioso de sentirse en acorde con la vida y que por eso mismo ésta le desbordara transportándole y transmutándole estaba borracho de vida y no lo sabía estaba vivo como pocos como sólo el poeta puede y sabe estarlo que camino del colegio por aquella calle de casas señoriales a través de cuyo zaguán se entreveía en el patio anchuroso entre la blancura de mármol verde fina solitaria una palma cierta casa de persianas siempre corridas y cancela cerrada por un portón conventual y enigmática me intrigaba qué familia qué comunidad recatada podía habitarla jamás en mis diarias idas y venidas por delante de ella pude ver un balcón abierto y rara vez el verdulero detenía allí su borriquillo para pasar a través de una reja la celosía apenas entreabierta su fresca y brillante mercancía de tomates pepinos y lechugas una mañana de invierno camino yo del colegio más temprano roja aún la luz eléctrica en algún cristal luchando con el vago amanecer al cruzar aquella calle vi parado un coche ante la casa un coche de punto viejo y maltratado echada la capota y el cochero de pañolillo blanco anudado al cuello gorra de hule ladeada en la cabeza y una pierna sobre la otra en actitud jacarandosa como quien espera por la acera una mujer alta vestida de amarillo el abrigo de piel derribado sobre un hombro paseaba dando voces coléricas junto a la puerta de la casa al fin abierta un temor infantil me impidió pasar junto a ella y desde la otra acera vi su cara pálida y deslucida cubierta de pesados afeites el pelo estoposo teñido negreando a ambos lados de la raya que lo dividía sobre la frente terrible e irrisible con algo de muñeca fláxida cuyo relleno se desinfla por la cancela abierta de la casa venía un relente de perfume rancio de vicio que la ley pasa por alto y ante el cual la religión cierra los ojos el cochero en su pescante reía de los gritos de la mujer y recostado de mala gana en el quicio de la puerta un policía la contemplaba abstraído y soñoliento pisaba al baño ya el umbral de la adolescencia e iba a dejar la casa donde había nacido y hasta entonces vivido por otra en las afueras de la ciudad era una tarde de marzo tibia y luminosa visible ya la primavera en aroma en halo en inspiración por el aire de aquel campo entonces casi solitario estaba en la habitación aún vacía que había de ser la suya en la casa nueva y a través de la ventana abierta las ráfagas de la brisa le traían el olor juvenil y puro de la naturaleza enardeciendo la luz verde y áurea acrecentando la fuerza de la tarde apoyado sobre el quicio de la ventana nostálgico sin saber de qué miró al campo largo rato como en una intuición más que en una percepción por primera vez en su vida adivinó la hermosura de todo aquello que sus ojos contemplaban y con la visión de esa hermosura oculta se deslizaba agudamente en su alma clavándose en ella un sentimiento de soledad hasta entonces para él desconocido el peso del tesoro que la naturaleza le confiaba era demasiado para su solo espíritu aún infantil porque aquella riqueza parecía infundir en él una responsabilidad y un deber y le asaltó el deseo de aliviarla en la comunicación de los otros más luego un pudor extraño le retuvo sellando sus labios como si el precio de aquel don fuera la melancolía y aislamiento que lo acompañaban condenándole a gozar y a sufrir en silencio la amarga y divina embriaguez incomunicable e inefable que ahogaba su pecho y nublaba sus ojos de lágrimas ir al atardecer a la catedral cuando la gran nave armoniosa honda y resonante se adormecía tendido sus brazos en cruz entre el altar mayor y el coro una alfombra de terciopelo rojo y sordo absorbía el rumor de los pasos todo estaba sumido en penumbra aunque la luz penetrando aún por las vidrieras dejara suspendida ya en la altura su cálida aureola cayendo de la bóveda como una catarata el gran retablo era sólo una confusión de oros perdidos en la sombra y tras de las rejas desde un lienzo oscuro como un sueño emergían en alguna capilla blancas formas enérgicas y estáticas comenzaba el órgano a preludiar vagamente dilatándose luego su melodía hasta llenar las naves de voces poderosas resonantes con el imperio de las trompetas que han de convocar a las almas en el día del juicio más luego volvía a amansarse depuesta su fuerza como una espada y alentaba amoroso descansando sobre el abismo de su cólera por el coro se adelantaban silenciosamente atravesando la nave hasta llegar a la escalinata del altar mayor los oficiantes cubiertos de pesadas dalmáticas precedidos de los monaguillos niños de refaz murillesca vestidos de rojo y blanco que conducían ciriales encendidos y tras ellos caminaban los seises con su traje azul y plata destocado el sombrerillo de plumas que al llegar ante el altar colocarían sobre sus cabezas iniciando entonces unos pasos de baile entre seguidilla y minué mientras en sus manos infantiles repicaban ligeras unas castañuelas ir al atardecer junto al río de agua luminosa y tranquila cuando el sol se iba poniendo entre leves cierros morados que orlaban la línea pura del horizonte siguiendo con rumbo contrario al agua pasada ya la blanca fachada hermosamente clásica de la caridad unos murallones ocultaban la estación el humo el ruido la fiebre de los hombres luego en soledad de nuevo el río era tan verde y misterioso como un espejo copiando el cielo vasto las acacias en flor el declive arcilloso de los márgenes unas risas juveniles turbaban el silencio y allá en la orilla opuesta rasgaba el aire un relámpago seguido de un chapoteo del agua desnudos entre los troncos de la orilla los cuerpos ágiles con un reflejo de bronce verde apenas oscurecido por el vello suave de la pubertad unos muchachos estaban bañándose se oía el sirvido de un tren el piar de un bando de golondrinas luego otra vez renacía el silencio la luz iba dejando vacío el cielo sin perder éste apenas su color claro como el de una turquesa y el croar irónico de las ranas llegaba a punto para cortar la exaltación que en el alma levantaban la calma del lugar la gracia de la juventud y la hermosura de la hora se atravesaba primero un largo corredor oscuro al fondo a través de un arco aparecía la luz del jardín una luz cuyo dorado resplandor teñían de verde las hojas y el agua de un estanque y ésta al salir afuera encerrada allá tras la baranda de hierro brillaba como líquida esmeralda densa serena y misteriosa luego estaba la escalera junto a cuyos perdaños había dos altos magnolios escondiendo entre sus ramas alguna estatua vieja a quien servía de pedestal una columna al pie de la escalera comenzaban las terrazas del jardín siguiendo los senderos de ladrillos rosáceos a través de una cancela y unos escalones se sucedían los patinillos solitarios con mirtos y adelfas en torno de una fuente musgosa y junto a la fuente el tronco de un ciprés cuya copa se hundía en el aire luminoso en el silencio circundante toda aquella hermosura se animaba con un latido recóndito como si el corazón de las gentes desaparecidas que un día gozaron del jardín palpitara al acecho tras de las espesas ramas el rumor inquieto del agua fingía como unos pasos que se alejaran era el cielo de un azul límpido y puro glorioso de luz y de calor entre las copas de las palmeras más allá de las azoteas y galerías blancas que coronaban el jardín una torre gris y ocre se erguía esbelta como el cáliz de una flor hay destinos humanos ligados con un lugar o con un paisaje allí en aquel jardín sentado al borde de una fuente soñaste un día la vida como embeleso inagotable la amplitud del cielo te acuciaba a la acción el alentar de las flores las hojas y las aguas a gozar sin remordimientos más tarde habías de comprender que ni la acción ni el goce podrías vivirlos con la perfección que tenían en tus sueños al borde de la fuente y el día que comprendiste esa triste verdad aunque estabas lejos y en tierra extraña deseaste volver a aquel jardín y sentarte de nuevo al borde de la fuente para soñar otra vez la juventud pasada aún sería albanio muy niño cuando leyó a becker por primera vez eran unos volúmenes de encuadernación azul con arabescos de oro y entre las hojas de color amarillento alguien guardó fotografías de catedrales viejas y arruinados castillos se los habían dejado a las hermanas de albanio sus primas porque en tales días se hablaba mucho y vago sobre becker al traer desde madrid sus restos para darles sepultura pomposamente en la capilla de la universidad entre las páginas más densas de prosa a alojear aquellos libros halló otras claras con unas cortas líneas de leve cadencia no alcanzó entonces aunque no por ser un niño ya que la mayoría de los hombres crecidos tampoco alcanzan esto la desdichada historia humana que rescata la palabra pura de un poeta más al leer sin comprender como el niño y como muchos hombres se contagió de algo distinto y misterioso algo que luego al releer otras veces al poeta despertó en él tal el recuerdo de una vida anterior vago e insistente ahogado en abandono y nostalgia años más tarde capaz ya claramente para su desdicha de admiración de amor y de poesía entró muchas veces al baño en la capilla de la universidad parándose en un rincón donde bajo dosel de piedra un ángel sostiene en su mano un libro mientras lleva la otra a los labios alzado un dedo imponiendo silencio aunque sabía que Becker no estaba allí sino abajo en la cripta de la capilla sólo tal siempre se hallan los vivos y los muertos durante largo rato contemplaba al baño aquella imagen como si no bastándole su elocuencia silenciosa necesitara escuchar desvelado en sonido el mensaje de aquellos labios de piedra y quienes respondían a su interrogación eran las voces jóvenes las risas vivas de los estudiantes que a través de los gruesos muros hasta él llegaban desde el patio soleado allá adentro todo era ya indiferencia y olvido en las noches de primavera alta ya la madrugada venía a través del campo desde eritaña el son de un organillo la tonada efímera en el silencio y la calma de la noche adquiría voz y hablaba de quienes a esa hora en vez de dormir vivían velando para el placer de un momento yo les veía ellos y ellas un poco bebidos serios la mirada fija y vaga a un tiempo enlazados como si siguieran el ritmo del espasmo más que el del baile las manos acariciando enajenadas el hermoso cuerpo humano triunfante un día para hundirse luego en la muerte y el grito ronco y agudo de algún pavo real insomne por las alamedas del parque rompía la cadencia de la musiquilla como una burla de mi anhelo loco y triste niño aún mi deseo no tenía forma y el afán que lo despertaba en nada podía concretarse y yo pensaba envidioso en aquellos hombres anónimos que a esa hora se divertían groseramente quizá más que eran superiores a mí por el conocimiento del placer del que yo sólo tenía el deseo y me preguntaba si eran dignos de ese conocimiento si yo sería digno de tenerlo un día lo mismo que tal o cual criatura perfecta de gracia animal apenas por mi entrevista en la revuelta de una calle cuyos recuerdos súbitos se alumbraba entonces en mi memoria a través de las ramas de acacia en flor por el aire tibio de la noche de mayo desde el jardín de la venta la musiquilla venía insistente no era la voz de la melodía inmortal que nos persuade de que en nosotros como en ella algo no ha de pasar esta frágil y deleznable hablaba a nuestra duda incitándonos a gozar con acento que la noche y la ocasión tornaban dramático como la voz que a través de un ridículo antifaz nos advierte seria honda apasionada se entraba a la calle por un arco era estrecha tanto que quien iba por en medio de ella al extender a los lados sus brazos podía tocar ambos muros luego tras una cancela iba sesgada a perderse en el dédalo de otras calles y plazoletas que componían aquel barrio antiguo al fondo de la calle sólo había una puertecilla siempre cerrada y parecía como si la única salida fuera por encima de las cazas hacia el cielo de un ardiente azul en un recodo de la calle estaba el balcón al que se podía trepar sin esfuerzo casi desde el suelo y al lado suyo sobre las tapias del jardín brotaba cubriéndolo todo con sus ramas el inmenso magnolio entre las hojas brillantes y agudas se posaban en primavera con ese sutil misterio de lo virgen los copos nevados de sus flores aquel magnolio fue siempre para mí algo más que una hermosa realidad en él se cifraba la imagen de la vida aunque a veces la deseara de otro modo más libre más en la corriente de los seres y de las cosas yo sabía que era precisamente aquel apartado vivir del árbol aquel florecer sin testigos quienes daban a la hermosura tan alta calidad su propio ardor lo consumía y brotaba en la soledad unas puras flores como sacrificio inaceptado ante el altar de un dios en el esplendor del mediodía estival iba el barco hacia San Juan río abajo cantaban las cigarras desde los márgenes entre las ramas de álamos y castaños y el agua de un turbio color rosáceo de arcilla se cerraba perezosa sobre la estela irisada en la pesadez ardiente del aire era grato sentir el leve vaivén con que el agua mecía la embarcación llevándonos con ella sin un deseo el cuerpo sin un cuidado el alma el pueblo estaba en la ladera de una colina las casas blancas de rejas verdes quedaban abajo y por el camino que subía cortada su pendiente con escalones y rellanos brillaba el polvo bajo la mancha gris de los olivos arriba estaba la iglesia y dentro de ella al fondo a través de la penumbra se vislumbraba el huerto una galería cubierta por verde emparrado que la luz teñía con un viso de oro traslúcido al salir afuera sobre el repecho del terrado surgía la vega dilatada la tierra de cálidos tonos que oscurecían los sembrados el río ancho y tranquilo sobre cuyas aguas centelleaba el sol más allá de la otra margen estaba la ciudad la aérea silueta de sus edificios claros que la luz velándolos en la distancia fundía en un tono gris de plata sobre las casas todas se erguía la catedral y sobre ella aún la torre esbelta como una palma morena al pie de la ciudad brotaban desde el río las jarcias las velas de los barcos anclados junto al muro encalado donde se abría aquel balcón en la terraza estaba adosado un banco que ofrecía asiento en la sombra todo aparecía allá abajo vega río ciudad agitándose dulcemente como un cuerpo dormido y el son de las campanas de la catedral que llegaba puro y ligero a través del aire era como la respiración misma de su sueño lo fue mío en clase de retórica y era bajo rechoncho con gafas idénticas a las que lleva a Schubert en sus retratos avanzando por los claustros a un paso corto y pausado breviario en mano o descansada ésta en los bolsillos del manteo el bonete derribado bien atrás sobre la cabeza grande de pelo gris y fuerte casi siempre silencioso o si emparejado con otro profesor acompasando la voz que tenía un tanto recia y campanuda las más veces sólo en su celda donde había algunos libros profanos mezclados a los religiosos y desde la cual veía en la primavera cubrirse de hoja verde y fruto oscuro un moral que escalaba la pared del patinillo lóbrego a donde abría su ventana un día intentó en clase leernos unos versos trasluciendo su voz el entusiasmo emocionado y debió serle duro comprender las burlas veladas primero descubiertas y malignas después de los alumnos porque admiraba la poesía y su arte con resabio académico como es natural fue él quien intentó hacerme recitar alguna vez aunque un pudor más fuerte que mi complacencia enfriaba mi elocución él quien me hizo escribir mis primeros versos corrigiéndolos luego y dándome como precepto estético el que en mis temas literarios hubiera siempre un asideroplástico me puso a la cabeza de la clase distinción que ya tempranamente comencé a pagar con cierta impopularidad entre mis compañeros y antes de los exámenes como comprendiese mi timidez y desconfianza en mí mismo me dijo ve a la capilla y reza eso te dará valor ya en la universidad egoístamente dejé de frecuentarlo una mañana de otoño áureo y hondo en mi camino hacia la temprana clase primera vi un pobre entierro solitario doblar la esquina el muro de ladrillos rojos por mí olvidado del colegio era el suyo fue el corazón quien sin aprenderlo de otros me lo dijo debió morir solo no sé si pudo sostener en algo los últimos días de su vida noviembre y febrero son allá meses de lluvias torrenciales en las calles cercanas al río preparaban las casas contra la inundación ajustando unos tablones al dintel de la puerta mas en otro barrio opuesto un afluente también solía desbordar con las lluvias y sus aguas iban a tenderse lisas como un espejo enamorado de la imagen que refleja sobre la llanura donde está asentada la ciudad una mañana vinieron a buscarle al colegio a hora desusada llovía días y días torrencialmente y el agua desbordando ya por el prado sería difícil para él volver a su casa en las afueras si se retrasaba un poco hubo que dejar el coche al salir de las últimas calles aquella avenida de castaños que antes tantas veces recorriera a pie tuvo entonces que cruzarla en barca el agua lo cubría todo y al fondo surgían de la laguna los edificios extraños exactos tras una delgada fila de árboles algunas gentes cruzaban confusas e inhábiles sobre puentes recién construidos con tablas mas casas y gentes parecían ahora breves y sin trascendencia como si al privarles el agua de la acostumbrada base terrena así ocurre con un navío al hacerse a la mar dejara al descubierto su verdadera proporción y significado ya en casa tras de los cristales de un balcón miró el jardín que un muro protegía de las aguas la laguna con sus frágiles puentecillos negras líneas sin perspectiva bajo un plano cielo gris estriado de blanco por la lluvia era como el paisaje de un abanico japonés que su madre tenía al llegar la noche derribados con el temporal los postes y alambres eléctricos no había luz a la claridad de las velas un libro ante sus ojos soñolientos se escuchaba el viento afuera en el campo inundado y la lluvia caudalosa caer hora tras hora se sentía como en una isla separado del mundo y de sus aburridas tareas en ilimitada vacación una isla mecida por las aguas acunando sus últimos sueños de niño en los estantes de la biblioteca paterna y a escondidas porque no le permitían su uso halló el niño unos tomos en folio de encuadernación rojo y oro por cuyas páginas se ahondaban los grabados con encanto indecible ellos fueron quizá los que primero llamaron su atención más que los nombres de ciudades desconocidas que llevaban en el lomo Roma París Berlín luego en otros rincones de la biblioteca y no tan a la vista le aparecieron pliegos sin encuadernar de libros idénticos pero esta vez los países y las comarcas de que hablaban eran más remotos india japón regiones vastas del continente africano y americano luego supo que algunas de aquellas obras eran famosas en la literatura de viajes como la del capitán Cook o las exploraciones de Stanley en busca de Livingstone el niño entonces sólo sabía contemplar largamente los grabados e ir de ellos al texto saturándose de la variedad de la vastedad de la maravilla del mundo ningún deseo despertaba en él todavía de ver en la realidad aquellas ciudades aquellos países de los que los libros le hablaban tan feliz era tan plenamente feliz ojeando y leyendo sus libros le bastaba entonces la imaginación la visión interior cuya riqueza en él no conocía aunque la poseyera y con su libro voluminoso bajo la lámpara de invierno o sobre uno de los peldaños lo fresco del mármol era otro aliciente durante la lectura estival de la escalera que bajaba al patio a la luz dulce tamizada por el tordo leía y leía veía y veía atesorando en la mente ríos y mares paisajes y ciudades calles y plazas edificios y monumentos también que años más tarde cuando la visita primera a una de las ciudades de sus libros fue reconociéndola toda como si en una existencia anterior la hubiese habitado más con esas y otras lecturas iba aprendiendo que ni la vida ni el mundo eran o al menos no eran sólo aquel rincón nativo aquellas paredes que velaban su existir infantil y sembrando así para la curiosidad adolescente la semilla el germen de una dolencia terrible 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 en el caso que precisamente era el suyo de quien privado de fortuna debiera afincar en un sitio y pasar allí la vida ganando en un trabajo ingrato lo suficiente para llegar de un día al otro la dolencia que consiste en un afán de ver mundo de mirar cuánto se nos antoja necesario o simplemente placentero para formación o satisfacción de nuestro espíritu y poco a poco exacerbado el mal con la crisis del crecimiento juvenil la sirena de un buque en el puerto o el silbato de un tren en el campo leerían como una puñalada al provocar a su imaginación siempre dispuesta al periplo mucho más si se cree como creía él que lo que nuestro deseo no haya al lado va a hallarlo a la distancia viejo es aquello que dijo alguno quien corre allén de los mares muda de cielo pero no muda de corazón lo cual acaso sea verdad no en este caso particular de que hablamos mas nunca sabremos que no mudaríamos de corazón de no correr allén de los mares lo cual de por sí sería ya razón suficiente para ir de un lugar a otro manteniendo al menos así viva y despierta hasta bien tarde la curiosidad la juventud del alma estabas en el teatro de verano donde la noche y las estrellas era lo que sobre sus cabezas veían aquellas criaturas allí congregadas anulando con un misterio más real una vastedad más dramática el acontecer trivial de la escena sentado entre los suyos como tú entre los tuyos no lejos de ti le descubriste para suscitar con su presencia desde el fondo de tu ser esa atracción ineludible gozosa y dolorosa por la cual el hombre identificado más que nunca consigo mismo deja también de pertenecerse a sí mismo un pudor extraño defensa quizá de la personalidad a riesgo de enajenarse tiraba hacia adentro de ti mientras una simpatía instintiva tiraba hacia afuera de ti hacia aquella criatura con la que no sabías cómo deseabas confundirte animada por los ojos oscuros coronada por una lisa caballera qué encanto hallabas en aquella faz hirguiéndose sobre el cuello tal sobre un tallo con presunción graciosa e inconsciente no fue esa la primera vez que te enamoraste aunque sí fue acaso la primera en que el sentimiento todavía sin nombre urgió sobre tu conciencia luego tu sentimiento se olvidó lejos la causa de él como se olvida un despertar breve del amanecer cuando la luz apenas despunta y el cuerpo cae de nuevo en la ignorancia del sueño ni pensaste que podías no verle más inapercibido ante la premura del tiempo tan temprano aún que apenas si en la vida nos permite espacio para la ternura de que seríamos capaces aquella noche prendió en ti sólo una chispa del fuego en el cual más tarde debías consumirte para renacer igual que el fénix más a su fulgor entreviste ya la hermosura del cuerpo juvenil casi sin saber desearlo todavía al que ninguna flor equivale en matiz en contorno en gracia siendo además o pareciendo capaz de respuesta ante la admiración apasionada de un amante otros podrán hablar de cómo se marchita y de cae la hermosura corporal pero tú sólo deseas recordar su esplendor primero y no obstante la melancolía con que acaba nunca quedará por ella oscurecido su momento algunos creyeron que la hermosura por serlo es eterna como dal fuoco y el caldo es ser diviso y aún cuando no lo sea tal en una corriente el remanso nutrido por idéntica agua fugitiva ella y su contemplación son lo único que parece arrancarnos al tiempo durante un instante desmesurado en los largos atardeceres del verano subíamos a la azotea sobre los ladrillos cubiertos de verdín entre las barandas y paredones encalados allá en un rincón estaba el jazminero con sus ramas oscuras cubiertas de menudas corolas blancas junto a la enredadera que a esa hora abría sus campanillas azules el sol poniente encendía apenas con toques de oro y carmín los bordes de unas frágiles nubes blancas que descansaban sobre el horizonte de los tejados caprichoso con formas irregulares se perfilaba el panorama de arcos galerías y terrazas blanco laberinto manchado aquí o allá de colores puros y donde a veces una cuerda de ropa tendida flotaba henchida por el aire con una insinuación marina poco a poco la copa del cielo se iba llenando de un azul oscuro por el que nadaban tal copos de nieve las estrellas de codos en la barandilla era grato sentir la caricia de la brisa y el perfume de la dama de noche que comenzaba a despertar su denso aroma nocturno llegaba turbador como el deseo que emana de un cuerpo joven próximo en la tiniebla estival pequeño moreno vestido de negro con ojos interrogativos y melancólicos la cara alargada por unas oscuras patillas de chispero siempre en la biblioteca del Ateneo escribiendo los artículos diarios en que tiraba a la calle su talento cuando no iba con su paso escurridizo atravesando el patio matinal de la universidad o camino del río en su cotidiano paseo expertino no parecía tener casa esas cuatro paredes donde encerrarse en soledad con los recuerdos y esperanzas si alta ya la noche se le encontraba alguna vez por las callejas camino del caserón de otros bajo cuyo techo albergaba su sueño iba vencido triste y oscuro como nunca porque en aquella casa había de morir tras unos días de no vérsele en parte alguna con muerte definitiva él que como en una vida provisional estaba acaso aguardando mejores tiempos su amor por la poesía por la música como podía conllevar aquellas gentes que le rodeaban con menos talento y cultura con inferiores cualidades espirituales otros le han oscurecido ante el público español porque se obstinó alicortado en su rincón provinciano pendón de bandería regional para unos cuantos compadres que no podían comprenderle hoy distantes aquellos días y aquella tierra creo que de todo fue causa un error de amor el amor a la ciudad de espléndido pasado cuyo espíritu acaso quiso él resucitar dando para ello lo mejor que tenía sacrificando su nombre y su obra Becker y Machado la dejaron tras sí José María Izquierdo nunca la abandonó después de todo quién sabe durante sus horas de recogimiento silencioso escuchando la música o en sus atardeceres junto al río mientras se perdía así entre el ruido de los otros bajo el cielo nativo tal vez gozó gloria mejor y más pura que ninguna alguna vez a la madrugada me despertaba el rasguear quejoso de una guitarra eran unos mozos que cruzaban la calleja caminando impulsados quizá por el afán notámbulo lo templado de la noche o la inquietud bulliciosa de su juventud ¿quién ha visto alguna vez un niño que intenta apresar en su mano un rayo de sol? tan inútil y loco como ese afán era el que me asaltaba tendido en mi cama en la soledad y la calma de la madrugada al oír aquella música era la vida misma lo que yo quería apresar contra mi pecho la ambición los sueños el amor de mi juventud y lo que hacía más agudo mi deseo era el contraste entre la fiebre encerrada en mis venas y la calma y el silencio nocturnos como si la vida no ofreciera otra cosa que su forma entrevista la fuga tentadora del placer y de la dicha la voz de la guitarra se iba perdiendo calle arriba callándose al doblar la esquina tan la ola henchida se alza del mar para romperse luego en gotas irisadas así rompía en llanto mi fervor pero no eran lágrimas de tristeza sino de adoración y de plenitud ninguna decepción ha podido luego amortiguar aquel fervor de donde brotaban sólo los labios de la muerte tienen poder para extinguirlo con su beso y quién sabe si no es en ese beso donde un día encuentra el deseo humano la única saciedad posible de la vida el portón los arcos para un andaluz la felicidad aguarda siempre tras de un arco los muros blancos del convento los ventanillos ciegos bajo espesas rejas rechinaban los goznes mohosos y un vaho de humedad asaltaba al visitante adelantando sus pasos sobre la tierra cubierta a trechos por la hierba que manchaban de amarillo aquí y allá los jaramagos en la alberca el agua verde reflejaba el cielo y las ramas frondosas de una acacia sobre los aleros cruzaban raudos los vencejos ahogando su grito entre las hendiduras del campanario por la galería tras de llamar discretamente al torno del convento sonaba una voz femenina cascada como una esquila vieja deo gratias decía adiós sean dadas respondíamos y las yemas de huevo hilado los polvorones de cidra o de batata obra de anónimas abejas de toca y monjil aparecían en blanca cajilla desde la misteriosa penumbra conventual para regalo del paladar profano en la vaga luz crepuscular en el silencio de aquel recatado rincón el exquisito alimento nada tenía de terreno y al morderlo parecía como si mordiéramos los labios de un ángel fuera de la ciudad la noche estival se remansaba en sosiego por el camino de la venta sobre el cual cruzaban sus ramas las acacias un tintineo de cascabel delataba el coche que venía y luego pasaba lento echada la capota apenas visibles las piernas entrelazadas de aquella pareja cuyas caricias no se han subterfugio desmesurado en el goce puro del animal cumplían el rito que les ordenaba la especie de la cual eran los dos juguete emancipado y sometido a un tiempo así así se perdían a lo lejos escuchándose aún el tintineo apagado del cascabel cuando el rumor de las ruedas ya se había extinguido y la noche densa cálida misteriosa se cerraba otra vez tras el surco que abrieran más en la penumbra más en la penumbra hojosa sobre la cual colgaban límpidas las estrellas quedaban atesorados su imagen y su recuerdo no constituyen esa imagen y ese recuerdo el encanto inmemorial nocturno donde parecen resonar los ecos, las voces cuán dulces suenan las voces de los amantes a la noche las pisadas de amantes que se fueron el destino había en el viejo edificio de la universidad pasado el patio grande otro más pequeño tras de cuyos arcos entre las adelfas y limoneros susurraba una fuente el loco bullicio del patio principal sólo con subir unos escalones y atravesar una galería se trocaba allá en silencio y quietud un atardecer de mayo tranquilo el edificio todo porque era ya pasada la hora de las clases y los exámenes estaban cerca te paseabas por las galerías de aquel patio escondido no había otro rumor sino el del agua en la fuente leve y sostenido al que se sobreponía a veces el trino fugitivo de un bando de golondrinas cruzando el cielo que encuadraban los aleros cuántas cosas no te ha dicho a lo largo de la vida el rumor del agua podrías pasarte las horas escuchándola lo mismo que podrías pasarlas contemplando el fuego hermosa hermandad la del agua y la llama aquella tarde y nos disseráselo en algo materialmente tal en esos viejos edificios de universidades o cuarteles por los que discurre cada año la juventud nueva dejando en ellos sus voces los locos impulsos de la sangre Recuerdos de juventudesidas llenan su ámbito y resuenan sus muros en el silencio como la espiral vacía de un caracol marino. Apoyado en una columna del patio, pensaste en tus días futuros, en la necesidad de escoger una profesión, tú, a quien todas repugnaban igualmente, y sólo deseabas escapar de aquella ciudad y de aquel ambiente letal. Cosas contradictorias eran tu necesidad y tu deseo, atándote a ambos sin solución la pobreza. Mas aquel problema mezquino qué valor tenía cuando te veías arrastrado en el avanzar incesante del tiempo ascendiendo con una generación de hombres, para caer luego perdiéndote con ellos en la sombra. Privado de gozo, de placer y de libertad como tantos otros, comprendiste entonces que acaso la sociedad ha cubierto con falsos problemas materiales los verdaderos problemas del hombre para evitarle que reconozca la melancolía de su destino o la desesperación de su impotencia. Era rubio y fino, con cara de niño, agregaría, si no recordara en sus ojos azules aquella mirada de mal humor de quien ha probado la vida y le supo amarga. En su bocamanga, rojo como una herida fresca, llevaba un galón de cabo ganado en Marruecos de donde venía. Estaba encima de un carro descargando las doradas pacas de paja para los caballos, que impacientes allá adentro, albergados como monstruos plutónicos bajo enormes bóvedas oscuras, herían con sus cascos las piedras y agitaban las cadenas que los ataban al pesebre. Su aire distante y ensimismado, en lo humilde de la tarea, recordaba al joven héroe de algún relato oriental, que desterrado del palacio familiar donde tantos esclavos velaban para cumplir sus menores deseos, sabe doblegarse al trabajo de aquellos, sin perder por eso su gracia imperiosa. Pasaba al atardecer la redonda y breve cabeza cubierta de cortos rizos negros, en la boca fresca esbozada una burlona sonrisa. Su cuerpo ágil y fuerte, de porte cadencioso, traía a la memoria el Hermes de Prasíteles, un Hermes que sostuviera en su brazo curvado contra la cintura, en vez del infante Dionisos, una enorme sandía toda veteada de blanco la verde piel oscura. Aquellos seres cuya hermosura admiramos un día, ¿dónde están? Caídos, manchados, vencidos, si no muertos. Mas la eterna maravilla de la juventud sigue en pie, y al contemplar un nuevo cuerpo joven, a veces cierta semejanza despierta un eco, un dejo del otro que antes amamos. Sólo al recordar que entre uno y otro median veinte años, que este ser no había nacido aún cuando el primero llevaba ya encendida la antorcha inextinguible que de mano en mano se pasan las generaciones, un impotente dolor nos asalta, comprendiendo, tras la persistencia de la hermosura, la mutabilidad de los cuerpos. ¡Ah, tiempo, tiempo cruel, que para tentarnos con la fresca rosa de hoy destruiste la dulce rosa de ayer! Estaban aquellas tiendecillas en la plaza del Pan, a espaldas de la iglesia del Salvador, sobre cuya acera se estacionaban los gallegos, sentados en el suelo o recostados contra la pared, su costal vacío al hombro y el manojo de sogas en la mano, esperando baúl o mueble que transportar. Eran unas cobachas abiertas en el muro de la iglesia, a veces defendidas por una pequeña cristalera, otras de par en par sobre la plaza del postigo, que sólo a la noche se cerraba. Dentro, tras del mostrador silencioso y solitario, aparecía un viejo pulcro vestido de negro, que lleno de atención pesaba algo en una minúscula balanza, o una mujer de blancura lunar, el pelo levantado en alto rodete, y sobre él una peina, abanicándose lentamente. ¿Qué vendían aquellos mercaderes? Apenas si sobre el fondo oscuro de la tienda brillaba en alguna vitrina la plata de un vaso entre complicadas joyas de filigrana y las lágrimas purpúreas de unos largos arcillos de corales. Otras, la mercancía, eran encajes, tiras sutiles de espuma tejida, que sobre papel celeste o amarillo colgaban a lo largo de la pared. En la plaza, los gallegos, denominación gremial y no geográfica porque algunos eran santanderinos o leoneses, se encorvaban soñolientos y fofos, más al peso de los años que al de las cargas ingratas a que su oficio les condenaba. Eran ellos quienes en Semana Santa, durante los altos de las cofradías, asomaban tras las andas de terciopelo sus caras congestionadas, bajo la masa dorada de esculturas, candelabros y ramilletes, alineados tales clavos en los bancos de una galera. Al lado de su trabajo trashumante y penoso, sin otro cobijo que el de la acera donde se estacionaban, los mercaderes aristocráticos de las tiendecillas parecían pertenecer a otro mundo. Mas unos y otros se correspondían sutilmente como vestigios de una sociedad de un tiempo desaparecidos. En las cobachas ya no brillaban las piedras preciosas ni las sedas, y apenas sí entraban en ellas los compradores. Pero en su reclusión, en su inmovilidad descendían de los mercaderes y artífices de Oriente, a cuya puerta moría el ruido, y el comprador, para llevar a casa el ánfora o el tapiz recién adquirido, debía buscar entre el bullicio de la plaza el jayán que cargase la mercancía sobre sus fuertes espaldas. En esas tiendecillas de la plaza del pan, cada uno de los objetos expuestos eran aún cosa única, y por eso preciosa, trabajada con cariño, a veces en la trastienda misma, conforme a la tradición transmitida de generación en generación del maestro al aprendiz, y expresaba o pretendía expresar de modo ingenuo algo singular y delicado. Su atmósfera soñolienta aún parecía iluminarse a veces con el fulgor puro de los metales, y un aroma de sándalo o de ámbar flotar en ellas vagamente como un dejo rezagado. LA MÚSICA En los atardeceres de invierno, dos o tres veces al mes, los miembros de la sociedad de conciertos, como conjurados románticos, iban hacia el teatro por las calles ya encendidas, en dirección contraria a los que borrosamente volvían del trabajo a sus casas. El viejo y destartalado coliseo iluminaba su decorado rojo y oro engirnaldándose con esa extraña flor o fruto que es la faz humana, indiferentes éstas en su mayoría, curiosas otras, expectantes algunas. Allí oí por vez primera a Bach y a Mozart. Allí reveló la música, a mi sentido, su pure d'élice sans chemin, como dice el verso de Mallarmé, a quien yo leía por entonces, aprendiendo lo que para el pesado ser humano es una forma equivalente del vuelo que su naturaleza le niega. Siendo joven, bastante tímido y demasiado apasionado, lo que le pedía a la música eran alas para escapar de aquellas gentes extrañas que me rodeaban, de las costumbres extrañas que me imponían y quién sabe si hasta de mí mismo. Pero a la música hay que aproximarse con mayor pureza y sólo desear en ella lo que ella puede darnos, embeleso contemplativo. En un rincón de la sala, fijos los ojos en un punto luminoso, quedaba absorto escuchándola, tal quien contempla el mar. Su armonioso ir y venir, su centelleo multiforme, eran tal ola que desalojase las almas de los hombres, y tal ola que nos alzara desde la vida a la muerte. Era dulce perderse en ella, acunándonos hacia la región última del olvido. Al atardecer, en verano, iba el tren hacia la costa atlántica del sur. El departamento estaba ya en penumbra, y por la ventanilla corría un paisaje de chumberas y olivos, bajo un cielo de verdoso azul, que como metal ardiente al enfriarse sólo una hoja lúnula traslucía allá en el horizonte. Subía el tren un repecho, torcía luego en pronunciada curva. De pronto apareció el mar abajo, en la hondonada, y sobre el mar una estrecha faja de tierra, en cuyo extremo se alzaba una ciudad. Minuciosa profusión blanca de torrecillas, de terrazas, cercada por el agua. ¿Era la ciudad sumergida de la leyenda brotando a aquella hora silenciosa del seno marino? ¿Era un copo de ninfea abierto al beso del aire crepuscular? El mar estaba de un azul oscuro y profundo, y todo aparecía quieto, como si el tiempo quisiera detenerse en un encanto sin fin. La noche había cerrado al llegar el tren al pueblo costero, y apenas sí se vislumbraban sus torcidos paredones, hileras de casuchas blancas y parejas de enamorados, bien juntos los dos cuchicheando en el quicio de la puerta a la luz verdosa del gas que salía de los patios. Callejas en pendiente llevaban a plazuelas silenciosas, y tras ellas, al fin cercano en olor denso y amargo, brotó su rumor hondo, largo, extraño, como el de unas alas inmensas que chocaran en vuelo impotente. Al pie del murallón los pasos se hundían ya en la arena, y por el aire negro, tal vagos fantasmas, surgieron las velas de las barcas pesqueras. Allí estaba él, en lo oscuro, un lamento de gozo o de pena, una voz insomne llamando nadie sabe qué o quién en la vastedad sin nombre de la noche. Aprendiendo olvido Noches de abril y mayo, a primera hora, costeando la verja del retiro, subías a aquella calle silenciosa por donde, espaciadas a lo largo de una y otra acera, formaban avenida las acacias. Con las lluvias allí frecuentes en tal época del año, sus flores mojadas, caídas, holladas, despedían una fragancia que impregnaba el aire todo, asociándola tu imaginación a cuanta blancura contrastaba la oscuridad. Los pétalos por el suelo, los focos entre el ramaje, los astros en el espacio. Subías a la casa, entrabas en el salón, lámparas veladas, voces conocidas, piano cuyo teclado pulsaba lánguida una mano, deseando tanto la presencia como la ausencia de un ser, pretexto profundo de tu existencia entonces. Para tu obsesión amorosa era imposible la máscara. Mas la trivialidad mundana, pues que debías acompasarte a ella, actuaba como una disciplina, y por serlo aliviaba unos instantes el tormento de la pasión enconada, punzando hora tras hora, día tras día, allá en tu mente. ¿Y sonreías? ¿Conversabas? ¿De qué? ¿Con quién? Como otro cualquiera, aunque dentro de poco tuvieras que encerrarte en una habitación, tendido contigo a solas en un lecho, revolviendo por la memoria los episodios de aquel amor sórdido y lamentable, sin calma para reposar la noche, sin fuerza para afrontar el día. Ello existía y te aguardaba, ni siquiera fuera sino dentro de ti, a donde tú no querías mirar, como incurable mal físico que la tregua adormece sin que por eso salga de nosotros. Por el balcón abierto, frente al cual se extendían a lo lejos las frondas espesas del parque, venía otra vez hasta ti, más insistente y concreto, el aroma de las acacias mojadas de lluvia, y las estrellas parecían más límpidas y próximas que antes allá abajo, desde la calle. ¿Cuál era el sueño, el sufrimiento interior o el goce exterior de la piel, del olfato, al sentir la caricia del aire limpio ya y frío de la madrugada, pasado con aroma de flor y humedad de lluvia en la primavera del tiempo humano? Ligereza admirable del cuerpo al despertar en las mañanas de estío. El calor generoso aún atemperado a esas horas tempranas. Cuando saliendo afuera, sobre la tierra donde jugaban ya sombras de oro, el aire embriagaba y parecía que la marcha fuese a transformarse en vuelo. Alado casi, como un dios, ibas al encuentro de la jornada. Todo un día de ocio te aguardaba. El mar en las primeras horas, de azul transparente a un frío tras la madrugada. La alameda a mediodía, pasada de luz su penumbra amiga. Las callejas al atardecer, deambulando hasta sentarte en algún cafetín del puerto. Ocio maravilloso, gracias al cual pudiste vivir tu tiempo, el momento entonces presente, entero y sin remordimientos. Unos jazmines o unos nardos, colocados luego sobre la almohada para orear la medianoche, te traían el recuerdo de aquellos golfillos que por la calle los vendían, ensartadas las viznagas en pencas de chumbera, no menos delicado el cuerpo del vendedor, ni menos tersa su piel morena que el pétalo de la flor veladora de tu sueño. Y en la sombra caías, delicia igual a aquella con que te entregabas a la luz, toda la jornada airosa, reposando contra ti, igual a una a la que se pliega. EL AMANTE La noche de agosto confundía el mar y el cielo negros en una misma vastedad, de la que se apartaba, tal el principio de un mundo increado, la línea grisácea de la playa. Por ella, desnudo bajo el ropaje blanco, andaba yo a solas, aunque los amigos, nadando mar adentro, me llamaban para que los siguiese. Y entre todas sus voces yo distinguía una fresca y pura. El mar guardaba aún en su seno el calor del día, exhalándolo en un aliento cálido y amargo que iba a perderse por el aire nocturno. Entre la sombra de la playa anduve largo rato, lleno de dicha, de embriaguez, de vida. Pero nunca diré por qué. Es locura querer expresar lo inexpresable. ¿Puede decirse con palabras lo que es la llama o su divino ardor a quien no la ve ni la siente? Al fin me lancé al agua, que apenas agitada por el oleaje, con movimiento tranquilo me fue llevando mar adentro. Vi a lo lejos la línea grisácea de la playa, y en ella la mancha blanca de mis ropas caídas. Cuando ellos volvieron, llamando mi nombre entre la noche, buscándome junto a la envoltura, inerte como cuerpo vacío. Yo los contemplaba invisible en la oscuridad, tal desde otro mundo y otra vida pudiéramos contemplar, ya sin nosotros, el lugar y los cuerpos que amábamos. CIUDAD DE LA MESETA Entre el cielo nevado y la llanura nevada, tajante, tal proa de navío, estaba la ciudad, su masa animando con un halo amarillo la carencia inhumana de color sobre el paisaje. Todo aparecía en negro, gris, blanco, hasta el escalofrío del agua, presa por el hielo al pie del esquinazo torreado. Luego las lonjas, las calles, las plazas se sucedieron, exaltadas por un resplandor autónomo, que iba sutilizándose en la crestería de algún muro o la espadaña de algún tejado, mientras vanamente inquirías el núcleo solar de donde aquella luz emanaba. Luz sin sombra era aquella, no irradiada desde astro remoto, sino brotando por igual aquí abajo, desde la piedra planetaria humana, con esos matices aéreos, esas irisaciones imprevistas de la concha, la flor o la pluma, donde parece que la luz ha dejado su huella impresa delicadamente en la materia. Y pensabas, al gótico le va lo gris, al barroco lo rojo, pero al románico lo amarillo. La piedra rubia, melada, ambarina, áurea, que al románico inconsciente o descuidado de su propia hermosura, como rudo cuerpo mozo, informa para siempre. Así viste la ciudad, y así la amaste. Sede militante y ociosa, a solas con la historia, encastillada en su espolón, por cuyos aleros volados el tiempo eterno y la realidad profunda hicieron sus nidos, a donde vuelven incansablemente un día y otro. Su piedra, que al ordenarse en formas civiles no necesita renunciar al enraizamiento de la naturaleza prístina, es fuerte. Pero más fuerte es la luz, y allí la luz es corona y fundamento de la piedra. Santa Amortizada con hábito carmelita entre flores de trapo, había una muñeca o una religiosa. Nada ni nadie visible manejaba la trama de tal fantasmagoría. Súbito y convincente, con la imposibilidad fundamental de cosa mágica, todo era o podía ser. Hasta los fragmentos asesinados, remotamente afines de miembros y vísceras que fueron un día, engastados en plata bajo el viril correspondiente, parecían imponer su realidad, o al menos corroborarla, por la misma náusea que provocaban. Pero el énfasis español desfiguraba así, en caricatura lúgubre, el milagro real. Sólo aquellas violetas, reposando bajo un rayo de sol sobre el mantel en la fonda pueblerina, recataban entre sus pétalos el mito de la existencia evasiva. Su color, su frescura, su olor, cifraban verdaderamente. No momificada esta vez, la criatura sin par, libre de sus tráfagos reformadores y fundadores, a la lluvia, al polvo, al viento por los caminos, de la cual importa menos lo que hizo que lo que era. Una vida que no necesita ni pide escenario alguno. Mucho menos el de la corrupción mortal. Sino que la dejen contagiar a lo suyo su desear imperecedero, sutil y tenaz, oculta como la flor en la soledad del libro, desde donde su presencia suscita la orilla remota, la raíz junto a la faz del agua creadora, manando en arroyos y torrentes para nutrir un pensamiento vegetal y celestial. Y como en otro tiempo, cuando ella viva, con la pluma suspensa, consideraba su mente, escuchar aquel gran ruido acuático, aquel rumor de ríos caudalosos, aguas que se despeñan, muchos pájaros y silbos, y no en los oídos sino en la altura de la cabeza, donde dicen que está lo superior del alma. La tormenta Por el pinar de las brujas, tierra honda, troncos gigantes, cielo amenazador, donde la fronda centenaria más que brindarte protección parecía aliarse maléfica con la tormenta, el primer trueno rompió aún lejano, al cual fueron impulsando otros, como masa de aquellas piedras oscuras desprendida de sus cimas y torrenteras, rodándole y rodando con él montaña abajo. ¿En quién brotó primero el sobresalto que contagió al compañero? ¿En ti o en tu caballo? De siglos atrás volvía a la conciencia un recelo ancestral ante aquello que no era imposible considerar, en su fragor y su violencia como cólera de la creación y su dios escondido, emparejando el instinto elemental del ser con las fuerzas elementales de la tierra. Todo venía allí a corroborar la leyenda de tantas reuniones sabáticas por aquel pinar, fuese accidental como el tronar y el relampaguear, fuese consustancial como lo enriscado y ceñudo del paraje. La lluvia abatida con fuerza tornaba inútil aún el cobijo de los troncos más frondosos, porque su masa argentada pasaba las ramas, para luego, al tocar la tierra, dividirse en vetas fragmentarias ladera abajo. Mejor parecía escapar con ella que no aguardarla inmóvil, como si la rapidez de la carrera pudiera dejar atrás de tu caballo al trueno y al aguacero. Pero fueron ellos quienes te dejaron adelantarles, amainando ya desde las crestas, en tanto el cielo osco, allá por una hendidura entre las nubes, libertaba un vapor amarillento. Todo se aquietó al aparecer la luz poniente, aunque con pausa agreste de indecible encanto todavía se escuchara el rumor de las gotas rezagadas, cayendo desde el borde de las hojas a tierra, que a hita de agua cedía bajo los cascos del caballo. Y con la luz se alzó el canto de un cuco, al que pronto respondió otro, o el eco mismo, sus intervalos de diálogo alado cruzando a través del atardecer, hasta unirse fulgor y silbo dentro del aire con una misma causalidad, así como antes se unieron por el relámpago y trueno. Entonces descabalgaste nuevamente, esta vez no para esperar la tormenta, sino para despedirla y contemplar entre las cosas aquel renacer de un sosiego al cual el hombre parecía ajeno, pero sin duda las brujas, dadivosas un momento con el viandante de su pinar, te permitían vivir y conocer antes de regresar al pueblo y a las gentes, a un sobresaltado, húmedo y dichoso. Guerra y Paz La estación sin duda hubiera tenido que mostrar animación, vida, aún más por ser estación de frontera. Pero cuando en aquel anochecer de febrero llegaste a ella, estaba desierta y oscura. Al ver luz tras de unos visillos, hacia un rincón del andén vacío, allá te encaminaste. Era el café. ¡Qué paz había dentro! ¡Qué silencio! Una mujer con un niño en los brazos estaba sentada junto al hogar encendido. Se podía escuchar el murmullo ensordecido y sosegador de las llamas en la estufa. Pediste leche fría y pan tostado, con el recelo de quien cree pedir la luna. Y al ver asentida sin sarcasmo tu demanda, te animaste a solicitar también unos cigarrillos. Sentado en medio de aquella paz y aquel silencio recuperados, existir era para ti como quien vive un milagro. Sí, todo resultaba otra vez posible. Un escalofrío, como cuando nos recuperamos pasado un peligro que no reconocimos por tal al afrontarlo, sacudió tu cuerpo. Era la vida de nuevo. La vida con la confianza en que ha de ser siempre así de pacífica y de profunda, con la posibilidad de su repetición cotidiana, ante cuya promesa el hombre ya no sabe sorprenderse. Atrás quedaba tu tierra sangrante y en ruinas. La última estación, la estación al otro lado de la frontera, donde te separaste de ella, era sólo un esqueleto de metal retorcido, sin cristales, sin muros. Un esqueleto desenterrado al que la luz postrera del día abandonaba. ¿Qué puede el hombre contra la locura de todos? Y sin volver los ojos ni presentir el futuro, saliste al mundo extraño, desde tu tierra en secreto ya extraña. Pantera Su esbelta negrura aterciopelada, que semeja no tener otro peso sino el suficiente para oponerse al aire con resistencia autónoma, va y viene monótonamente tras de los hierros, ante quienes seducidos por tal hermosura maléfica, allá se detienen a contemplarla. La fuerza material se sutiliza ahí en gracia dominadora, y la voluntad construye, como en el bailarín, un equilibrio corporal perfecto, ordenando cada músculo exacta y aladamente según la pauta matemática y musical que informa sus movimientos. No, ni basalto ni granito podrían figurarla, y sí sólo un pedazo de noche. Aérea y ligera lo mismo que la noche, basta y tenebrosa lo mismo que el todo de donde algún cataclismo la precipitó sobre la tierra. Esa negrura está iluminada por la luz glauca de los ojos, a los que asoma a veces el afán de rasgar y de triturar, idea única entre la masa mental de su aburrimiento. ¡Qué poeta o qué demonio odió tanto y también la vulgaridad humana circundante! Y cuando aquel relámpago se apaga, atenta entonces a otra realidad que los sentidos no vislumbran, su mirada queda indiferente ante la exterior fantasmagoría ofensiva. Aherrojada así, su potencia destructora se refugia más allá de la apariencia, y esa apariencia que sus ojos no ven o no quieren ver, inmediata aunque inaccesible a la zarpa, el pensamiento animal la destruye ahora sin sangre, mejor y más enteramente. El amor. Estaban al borde de un ribazo. Eran tres chopos jóvenes, el tronco fino de un gris claro erguido sobre el fondo pálido del cielo, y sus hojas blancas y verdes revolando en las ramas delgadas. El aire y la luz del paisaje realzaban aún más con su serena belleza la de aquellos tres árboles. Yo iba con frecuencia a verlos. Me sentaba frente a ellos, cara al sol de mediodía, y mientras los contemplaba, poco a poco sentía cómo iba invadiéndome una especie de beatitud. Todo en derredor de ellos quedaba teñido como si aquel paisaje fuera un pensamiento de una tranquila hermosura clásica. La colina donde se erguían, la llanura que desde allí se divisaba, la hierba, el aire, la luz… Algún reloj en la ciudad cercana daba una hora. Todo era tan bello en aquel silencio y soledad que se me saltaban las lágrimas de admiración y de ternura. Mi efusión, concretándose en torno a la clara silueta de los tres chopos, me llevaba hacia ellos. Y como nadie aparecía por el campo, me acercaba confiado a su tronco y los abrazaba, para estrechar contra mi pecho un poco de su fresca y verde juventud. CIUDAD CALEDONIA Todo en este país, él y la tierra donde se asienta, parece inconcluso, como si Dios lo hubiera dejado a medio hacer recelando de la obra. Y tal el país, la ciudad. Esta ciudad ha sido cárcel tuya varios años, excepto para el trabajo. Inútiles en tu vida, agostando y consumiendo la juventud que aún te quedaba, sin recreo ni estímulo exterior. Igual aridez en los seres y en las cosas. Como la ciudad es, fachadas rojas manchadas de hollín, repitiéndose disminuidas en la perspectiva, cofre chino que dentro encerrara otro, y este otro, y este otro, así los seres que en ella habitan. Monotonía, vulgaridad repelente en todo. ¿Cómo llenar las horas de esta existencia sin fondo? Divinidad de dos caras, utilitarismo, puritanismo, es aquella a que pueden rendir culto tales gentes, para quienes pecado resulta cuanto no devenga un provecho tangible. La imaginación les es tan ajena como el agua al desierto, incapaces de toda superfluidad generosa y libre, razón y destino mismo de la existencia. Y allá en el fondo de tu ser, donde yacen instintos crueles, hallas que no sabrías condenar un sueño. La destrucción de este amontonamiento de nichos administrativos. ¿Acaso fuese ello acción bienhechora, retribución justa de la naturaleza y la vida, que así han desconocido, insultado y envilecido? Río Mirando volver la primavera por esta isla, nido de cisnes en medio del océano, Al recuerdo de nubes y lluvias meses atrás, comprendes cómo es tan leve y tan claro, casi líquido, el verdor que las hojas tienen ahora. No fue luz, sino agua quien las hizo brotar, trayendo con ellas, en vez de una sugerencia de luz, tal en climas soleados, una sugerencia de aguas escondidas. Así, delicadas, traslúcidas, pueblan las ramas de estos solmos en la tarde fluvial, y movidas por el viento, aunque el mar está lejos, respiran aliento marino. Pero el agua está aquí, al pie de los árboles. Toda de verde apacible gemelo al de las hojas, en el río, por donde a lo lejos avanza una flota de cisnes isleños. Y más ligera, más deslizadamente que las aves mismas, unos esquifes delgados y agudos como flecha, movidos por el joven remero o arquero, desnudo, generando con ritmo ágil su propia exhalación acuática. El verle su ir así solicita al deseo doblemente, porque a tu admiración de la juventud ajena se une hoy tu nostalgia de la propia, ya ida, tirando dolida de ti desde las criaturas que ahora la poseen. El amor escapa hacia la corriente verde, hostigado por el deseo imposible de poseer otra vez con el ser, y por el ser deseado, el tiempo de aquella juventud sorriente y codiciable, que llevan consigo como si fuera eternamente los remeros primaverales. El Mirlo Marzo anochece gris entre los olmos desnudos, aunque sobre la hierba, donde el asfodelo y el jacinto ya apuntan en sus tallos, están abiertas las corolas del azafrán, encendidas de color lo mismo que una mejilla fresca contra este aire punzante. Cerca, desde tal cima sin hoja o cual alero, echándose penas a la espalda, silba sentido e irónico algún Mirlo. Tiene su cantar ahora la misma ligereza sin cansancio ni sombra que tuvo a la mañana, y al recogerse tras de la jornada volandera, calla en su garganta la misma voz alegre de su despertar. Para él la luz del poniente es idéntica a la del oriente, su sosiego de plumas tibias ovilladas en el nido, idéntico a su vuelo de cruz loca por el aire, donde haya materia de tantas coplas silbadas. Desde el aire trae a la tierra alguna semilla divina, un poco de luz mojada de rocío, con las cuales parece nutrir su existencia, no de pájaro, sino de flor, y a las cuales debe esas notas claras, líquidas, traspasando su garganta. Igual que la violeta llena con su olor el aire de marzo, el Mirlo llena con su voz la tierra de marzo. Y equivalente oposición dialéctica, primaveral e inverniza, a la que expresa el tiempo en esos días, es la de pasión y burla que expresa el pájaro en esas notas. Como si la muerte no existiera, ¿qué puede importarle al Mirlo la muerte? Como si ella con su flecha pesada y dura no pudiera pasarle, silba el pájaro alegre, libre de toda razón humana. Y su alegría contagiosa prende en el espíritu de quien oscuramente le escucha, formando con este espíritu y aquel cantar, tal la luz con el agua, un solo volumen etéreo. El brezal Mira, este es el brezal. Allá en la niñez lo prefiguró tu imaginación, no dudando, como dudaría de su imaginación el niño, que el brezal fuese sino como tú lo creaste, con aquella mirada interior que puebla a la soledad, visto así definitivamente. En las páginas de un libro te sorprendió la palabra, y de ella te enamoraste, asociándola con las ráfagas del viento y de la lluvia por un cielo nórdico desconocido. La visión era real, cierto, toda campo denso, profuso, misterioso, pero en ella, como en un sueño, no había color alguno. El color había de añadirlo el tiempo, cuando bajo cielos ajenos, cansado y aburrido, viste un día aquella paramera cubierta de matas de un osco verdor, que el verano florecía de glóbulos morados. No había allí brezo blanco, para que el otoño luego los tornase rosáceos, hasta que ajados poco a poco, mezclaran al verdor básico un pardo monótono y tristón. Entonces comprendiste cómo es vívida la realidad creada por la imaginación, y cuánto puede añadir ésta a lo leído, por tenue que sea la trama sobre la cual ella se aplica y opera. El tiempo, aunque pusiese color, quitaba encanto, y mucho tiempo había pasado ya al confrontar la realidad íntima tuya con la otra. Tantas cosas como el brezal pudo decirte antes, y ahora que lo tenías allí estaba inexpresivo y mudo. ¿O eras tú quien lo estaba? Porque el brezo es planta de parajes desolados y solitarios. Entonces, tras de una ojeada al campo y al cielo, acordes en su arisca apariencia, con una complacencia vaga, más que por el problemático encanto del brezal, por la constatación de que al fin lo contemplabas, pasaste desilusionado junto a sus flores fronterizas entre el verano y el otoño. Y te decías que cuando la realidad visible parece más bella que la imaginada, es porque la miran ojos enamorados, y los tuyos no lo eran ya, o al menos no en aquel momento. La creación imaginaria vencía a la real, aunque ello nada significara respecto a la hermosura del brezal mismo, sino sólo que en la visión infantil hubo más amor que en la contemplación razonable del hombre. Y el goce de aquella, por entero y bello, había agotado las posibilidades futuras de ésta, por muy reales que fuesen o pareciesen. Biblioteca ¡Cuántos libros! Hileras de libros, galerías de libros, perspectivas de libros en este vasto cementerio del pensamiento, donde ya todo es igual, y que el pensamiento muera no importa. Porque también mueren los libros, aunque nadie parezca apercibirse del olor. Quizá abunda por aquí literatura francesa, con sus modas que sólo contienen muerte, exhalado por tantos volúmenes, corrompiéndose lentamente en sus nichos. ¿Era esto lo que ellos, sus autores, esperaban? Ahí está la inmortalidad, para después, en la cual se han resuelto horas amargas que fueron vida, y la soledad de entonces es idéntica a la de ahora. Nada y nadie. Mas un libro debe ser cosa viva, y su lectura revelación maravillada, tras de la cual quien leyó ya no es el mismo, o lo es más de como antes lo era. De no ser así el libro, para poco sirve su conocimiento, pues el saber ocupa lugar, tanto que puede desplazar a la inteligencia, como esta biblioteca al campo que antes aquí había. Que la lectura no sea contigo, como si lo es con tantos frecuentadores de libros, leer para morir. Sacude de tus manos ese polvo bárbaramente intelectual, y deja esta biblioteca, donde acaso tu pensamiento podrá momificado alojarse un día. Aún estás a tiempo, y la tarde es buena para marchar al río. Por aguas nadan cuerpos juveniles más instructivos que muchos libros, incluido entre ellos algún libro tuyo posible. a redimir sobre la tierra suficiente y completo como un árbol, las horas excesivas de lectura. Las viejas Míralas. No por mucho que las mires, llegarás a convencerte que no son apariencias fantasmales. Surgen de pronto, o no se las ve hasta encontrarlas allá cerca, sin que ellas miren a nadie, sumidas en su existencia como si ésta dependiera de la conciencia atenta, de la voluntad absorta en su propia continuidad. Allá quedan, en un banco de parque, ante una puerta o una esquina, dramáticas, frágiles, risibles, en actitud que sus articulaciones rígidas no son capaces de variar, solas con soledad que ya no quiere ni puede tolerar engaños de la compañía. No es su cuerpo, si cuerpo puede llamarse aquello, los restos disecados de algo que fue ser humano, lo que en ellas solamente repele. Son también las vestiduras inverosímiles con que se adornan, y que las hacen aparecer como objetos de museo macabro. Sombreros desplumados, donde hay cuervos, cintas de basurero, manteletas franjeadas de piel calva, faldas acampanadas por las que asoma abajo el zapato ganchudo, derrengado como lancha en seco. Todo ello concorde entre sí, componiendo en sus pormenores guante despicado, bolso con realces de avalorios, el atavío que fue moda hace más de un siglo. Flota en torno de ellas un aura de fétidos perfumes, como aquel que de un cajón, en mueble cerrado largos años, se exhala ya descompuesto, evocando el tiempo oído, que vuelve, no en recuerdo, sino presencia irrevocable e inútil. Nadie las conoce, las habla o las acompaña, y vistas así, en la mañana, al atardecer, porque parecen rehuir la luz de pleno día, son imagen del destierro más completo, aquel que no aleja en el espacio, sino en el tiempo. Pudieras creer las evadidas del transmundo, traviesas aún, horriblemente pícaras en su rabón alúgubre. Mas cuando cruzas uno de esos pequeños cementerios que aquí suelen tener en torno las iglesias, por las cuales retienen todavía un poco de tierra, unas matas de hierba, y el lujo de un nombre las criaturas de siglos atrás, asombrándote de la copiosa suma de años vividos por cada una de ellas, comprendes que estas viejas espectrales bien pudieran resultar seres de quienes la muerte se olvidó. Si no es que la sociedad tradicionalista y empírica a la cual pertenecen ha encontrado para ellas remedio definitivo contra la muerte irremediable. Maneras de vivir Desde siempre, si alguna vez te ocurría codiciar algo en suerte ajena, no era el poder, por derecho divino o voto democrático, si no conquistado con sangre ajena, de esos que gobiernan hombres. Era la libertad, la independencia frente al mundo de ciertos afortunados. Sus vidas imaginadas sobre la lectura de tantas historias y en realce sobre un fondo mágico infantil, Andersen o las mil y una noches, a la vez erráticas y centradas, con algo de la dignidad que puede tener el goce y de la gracia que puede tener la inteligencia, pasaban ante tu mirada interior como serie inacabable de deseos gratificados en una atmósfera noble. Tus afortunados escapaban al invierno para ir a climas soleados, periplo marino por costas del sur, entre ruinas de un litoral fabuloso sembrado de olivos, adelfas y palmas, donde aún quedan huellas de dioses. Luego regresaban a lo suyo, a las frondas antiguas, los senderos al fondo de los que se entreven, reflejadas en el agua, las líneas severas de una villa de paladio, adaptadas con el paso del tiempo al aire aquel, húmedo y velado de nubes. Libros y cuerpos hermosos, música y amistad, trabajo y ocio creadores estaban siempre en torno de ellos. ¿Alguna vez tuviste ocasión de ver cerca a uno de esos cuya suerte creías envidiar? Lord B., especie de don Sebastián de Morra, calvo y adiposo, vestido de modo indiferente, autor de musiquillas, versillos, novelillas, cuya mención entre los otros sólo dependía del puesto que aquel ocupaba en la vida. Dos habitaciones en casa ajena le cobijaban temporalmente, con tal o cual vidrio, porcelana o dibujo de propiedad personal, realzando el mueblaje prestado. La casa familiar cerrada para evitar gasto. Los viajes cancelados con la guerra. Por amistad y compañía, la visita semanal, recompensada inmediatamente en especie, inmediatamente con mención en el testamento, de un chulo semejante al descrito en cierto pasaje de Petronio. Sí, eso era lo que habías codiciado sin conocerlo, esa vida de planta parásita, una vida falsa, como aquel valet rus, cuya época fue la del apogeo de tales seres, primera internacional de la gran cursilería, timorata y roñosa, resguardando para unos herederos remotos el capital cada vez más asediado, y que apenas parecía un simple vegetar, entre sus chismes de sociedad, sus obrillas impotentes, a la sombra de un imperio que se desmorona. Mas si esa vida y otras semejantes no la conocían ya, ¿dónde está la independencia de un vivir sin ataduras ni limitaciones? ¿Dónde los errantes libres en este mundo? Por todas partes el hombre mismo es el estorbo peor para su destino de hombre. La primavera Este año no conoces el despertar de la primavera por aquellos campos, cuando bajo el cielo gris, bien temprano a la mañana, oías los silvos impacientes de los pájaros, extrañando en las ramas aún secas la hojosa espesura húmeda de rocío que ya debía acobijarles. En lugar de praderas sembradas por las corolas del azafrán tienes el asfalto sucio de estas calles. Y no es el aire marceño de tibieza prematura, sino el frío retrasado quien te asalta en tu deambular, helándote a cada esquina. Abstraído en ese imaginar marchas con nostalgia por la avenida del parque, donde revuela espectral a ras de tierra y te precede, fugitiva ala terrosa, una hoja del otoño último. Tan reseca es y oscura que se diría muerta años atrás, imposible su verdor y frescura aídos, como la juventud de aquel viejo, inmóvil allá, traspuesta a la reja, hombros encogidos, manos en los bolsillos, aguardando no sabes qué. Al acercarte luego hallas que el viejo tiene a sus pies manojos de flores tempranas, asfodelos, jacintos, tulipanes de vívidos colores increíbles en esta atmósfera aterida. Casi da pena verlas así, expuestas en marcado norteño, como si ellas también sintieran su hermosura indefensa ante la hostilidad sombría del ambiente. Pero la primavera está ahí, loca y generosa. Llama a tus sentidos y a través de ellos a tu corazón, a donde entra templando tu sangre e iluminando tu mente. Quienes a la invocación mágica, a pesar del frío, lo sórdido, la carencia de luz, no pueden contener el júbilo vernal que estas flores como promesa suya te han traído e infundido en tu miedo tu desesperanza y tu apatía. La nieve A una luz matutina extrañamente oscura, al despertar, viendo tras los vidrios la nevada que ha caído y que cae, oculto por ella el paisaje habitual, una náusea te asalta, con el afán de recobrar el sueño donde al menos te hallabas libre de esta otra pesadilla de la vigilia. La nieve te repele por sí y además por ser símbolo de algo insidiosamente repelente. Pero ese algo ¿qué es? Ni el aliento desolado de ella que amedrenta la sangre, ni su cuerpo escamoso y viscoso como de reptil bastan para determinar toda la repulsión que te inspira. Encanto le atribuye una ceremonia hogareña cuando padre, madre, prole, como estampa iluminada, intercambian sonrisas y aguinaldos ante un pino muerto, lo mismo que ante un altar mientras afuera al acecho les cerca la nieve. Esta misma nieve cruel, estéril, inapelable. ahí tienes una y no la menor de las inconsecuencias habituales en la mente común. Hallar como mito de la vida aquel donde la vida precisamente no existe, a menos que con él así se exprese un deseo inconsciente de aniquilamiento en la cima pascual de la trivialidad humana. La nieve fue el agua, la sustancia maravillosamente fluida que aparece bajo tantas formas amadas, la fuente, el río, el mar, las nubes, la lluvia, todas ágiles, movilizas, inquietas como la vida, yendo y viniendo, subiendo y bajando con su rumor músico, su centelleo mágico, su libertad volada. más el hielo matándola la fija y ahí queda yacente sin luz el plumaje, sin son la garganta, sin aire las alas del ave, lo que era encanto mayor de la existencia, al menos de la existencia tuya que tanto amó el agua, el agua libre y proteica. ¿Es esta? ¿Era esta el agua? Igual que un ser en el instante que la muerte le allega, sustituyéndole dentro de aquel bulto ya extraño a donde entonces no reconocemos al amigo, hasta apartarnos de él con una desconfianza repentina que sucede al afecto antiguo, así con el agua cuando muere en nieve. ¿Es ese vacío súbito de la muerte esa imagen sarcástica de la nada lo que ahí te repele, trastornando el mundo y devolviéndolo al estado anterior o posterior a la vida, al glaciar por donde el hombre es sólo su fantasma póstumo o no nato? La luz Cuando aquellas mañanas tu cuerpo se tendía desnudo bajo el cielo, una fuerza conjunta etérea y animal, su utilización y exaltación de la pesadez humana por virtud de la luz iba penetrándole con violencia irresistible. Con su presencia se acallaban los poderes elementales de que el cuerpo es cifra, el agua, el aire, la tierra, el fuego abrazados entonces en proporción y armonía perfectas. Toda forma parecía recogerse bajo el nombre y todo nombre suscitar la forma con aquella exactitud prístina de una creación. Lo exterior y lo interior se correspondían y ajustaban como entre los amantes el deseo del uno a la entrega del otro y tu cuerpo escuchaba la luz. Si algo puede atestiguar en esta tierra la existencia de un poder divino es la luz y un instinto remoto lleva al hombre a reconocer por ella esa divinidad posible aunque el fundamental sosiego que la luz difunde traiga consigo angustia fundamental equivalente ya que en definitiva la muerte aparece entonces como la privación de la luz. Mas siendo Dios la luz el conocimiento imperfecto de ella que a través del cuerpo obtiene el espíritu en esta vida no ha de perfeccionarse en Dios a través de la muerte como los objetos puestos al fuego se consumen transformándose en llamas ellos mismos así el cuerpo en la muerte para transformarse en luz e incorporarse a la luz que es Dios donde no habrá ya alternación de luz y sombra sino luz total e infalible y cuando así no sea aún tu cuerpo desnudo al sol de esta tierra recogió y atesoró por su seno oscuro en consolación desesperada partículas suficientes de aquella divinidad ilusoria hasta iluminar con ellas la muerte si esta ha de ser para el hombre definitiva la soledad la soledad la soledad está en todo para ti y todo para ti está en la soledad isla feliz a donde tantas veces te acogiste compenetrado mejor con la vida y con sus designios trayendo allá como quien trae del mercado unas flores cuyos pétalos luego abrirán en plenitud recatada la turbulencia que poco a poco ha de sedimentar las imágenes las ideas hay quienes en medio de la vida la perciben apresuradamente y son los improvisadores pero hay también quienes necesitan distanciarse de ella para verla más y mejor y son los contempladores el presente es demasiado brusco no pocas veces lleno de incongruencia irónica y conviene distanciarse de él para comprender su sorpresa y su reiteración entre los otros y tú entre el amor y tú entre la vida y tú está la soledad mas esa soledad que de todo se separa no te apena ¿por qué habría de apenarte? cuenta hecha con todo con la tierra con la tradición con los hombres a ninguno debes tanto como a la soledad poco o mucho lo que tú seas a ella se lo debes de niño cuando a la noche veías el cielo cuyas estrellas semejaban miradas amigas llenando la oscuridad de misteriosa simpatía la vastedad de los espacios no te arredraba sino al contrario te suspendía en embeleso confiado allá entre las constelaciones brillaba la tuya clara como el agua luciente como el carbón que es el diamante la constelación de la soledad invisible para tantos evidente y benéfica para algunos entre los cuales has tenido la suerte de contarte el parque sobre la hierba donde orillan la avenida bancos sin nadie pequeños en la distancia al pie de los grandes árboles la luz matinal cae en haces alternados con otros de sombra los troncos componiendo la perspectiva parecen desde lejos demasiado frágiles para sostener aunque aligerada por el otoño la masa de sus frondas a través de las cuales se transparenta el celeste tan leve del cielo indeciso aquí y allá entre el rosado y el gris un viso de oro lo envuelve todo armonizando los diferentes verdores más que como obra de la luz como obra del tiempo sedimentado en atmósferas sucesivas la naturaleza a solas recoge en su seno tanta calma y tanta hermosura originadas y sostenidas una por otra igual que sonido y sentido en un verso afortunado a la tarde el viento se lleva por la alameda algo que en su alada rapidez no se sabe si son hojas secas o doradas aves migratorias tibia la hora algún grupo de árboles manteniendo su verdor intacto las palomas revuelan tocadas de ímpetu vernal y los niños vienen con sus triciclos con sus cometas con sus veleros si bajo el pie no crujiesen las hojas nadie diría que fuese otoño ni siquiera ese perro valetudinario que encelado y envidioso ronda los juegos de sus congéneres jóvenes la luminosidad de un verano de San Martín llena la tarde de promesas engañosas el buen tiempo presenta un futuro dilatorio de momentos tan plenos como los días largos de toda una primavera que comienza allá allá entre los troncos más lejanos donde un vapor ofusca la transparencia del aire por la llama de esa hoguera se diría que arde en pira de sacrificio buscando transustanciación el otoño mismo esta glorieta hacia la cual convergen ascendentes las avenidas parece a la madrugada extinta cavidad de un cráter en cuyo centro delata a las aguas negras del gran estanque con un iris rojo extrañamente cercana y encendida la luna como llega a los huesos en la frialdad húmeda de la noche desencarnando al transeúnte y libertando su fantasma en tal paisaje de transmundo sólo la fuerza del deseo retiene sobre el esqueleto los cuerpos abrazados de esa pareja en un banco a salvo con otra forma de anonadamiento del que infligen las fuerzas maléficas de la noche roja y negra sorbiendo de las venas la sangre y filtrando en su lugar la sombra Las campanas Quisiera saber qué razón tiene el atractivo del recuerdo La misma palabra recuerdo designa toda la emoción intemporal de un evocar que sustituye lo presente en el tiempo con un presente suyo sin tiempo Porque ahí está lo misterioso que nazca una emoción al adumbrarse en la memoria el recuerdo de algo que ninguna emoción parecía suscitar cuando actualmente ocurriera como la luz que recibimos de una estrella no es la luz contemporánea de ese momento sino la que de ella partió en otro ya distante Hay emociones entonces cuyo efecto no es simultáneo con la causa y deben atravesar en nosotros regiones más densas o más vastas hasta que sean perceptibles un día ¿Mas por qué entonces no antes ni luego? ¿Qué proporción hay entre la fuerza de una emoción y la resistencia de nuestro espíritu? Esto te preguntas al experimentar ahora sin razón aparente una emoción retardada que desborda sobre lo actual trayendo consigo visible sólo para la mirada interior sus circunstancias en el espacio y en el tiempo Desatendiendo a que acaso el efecto te parezca en razonable desproporción con la causa es lo que así te vuelve el son de aquellas campanas de la catedral El oírlas tiempo atrás no te producía emoción al menos ninguna entonces consciente Mas la magia con que resuenan hoy en tu espíritu libre y distinta de toda motivación parece revivir un júbilo de festividad solemne y familiar insignificante para todos excepto para ti No no es idealización de algo distante lo que así anima un momento pasado porque no se te oculta como sórdido aquel y su ambiente cuando oías el son de las campanas sin nada precioso o amado donde dicho momento se fijara tal el insecto en un fragmento de ámbar la nitidez de su impresión cuando tú absorto cerradas las compuertas de los restantes sentidos contenías la vida enteramente en una percepción auditiva inútil entonces e inútil ahora opera el encanto tardío de la evocación haciendo la imagen más bella y significante que la realidad y de ello supondrías como la importancia o fortuna de una existencia individual no resulta de las circunstancias trascendentales o felices que en ella concurran sino aun cuando anónima o desdichada de la fidelidad con que haya sido vivida la llegada despierto mucho antes del amanecer levantado duchado y vestido listo el equipaje te sentaste en el salón vacío todo salones pasillos y cubierta del buque estaba desierto tras de los ventanales sólo el negror confundido del mar y del cielo aunque del mar se distinguiera siempre su trueno apenas apercibido ya con la medio costumbre adquirida en los días de travesía y la zozobra impaciente de la llegada a tierra y ciudad nuevas aunque imaginadas de antiguo la luz se fue haciendo y parecía que faltaba bastante para divisar la costa sentado por largo espacio de espaldas a la hilera de ventanales un presentimiento te hizo volver de pronto la cabeza ya estaba allí la línea de rascacielos sobre el mar esbozo en matices de sutileza extraordinaria un rosa un lila un violeta como los de la entraña en el caracol marino todos emergiendo de un gris básico graduado desde el plomo al perla la cresta de los edificios contra el cielo y el borde contiguo del cielo estaban marcados de amarillo por un sol invisible y a un lado y a otro ese eje de luz se oscurecía con noche y con mar en lo más alto y lo más bajo del horizonte cuantas veces lo habías visto en el cine pero ahora eran la costa y la ciudad reales las que aparecían ante ti sin embargo que aire de irrealidad tenían eras tú quien estaba allí estaba ante ti la ciudad que esperabas parecía tan hermosa más hermosa que todo lo supuesto antes en imagen e imaginación tanto que temías fuera a desvanecerse como espejismo que el buque estaba aún en camino que no ibas a llegar nunca condenado a vagar indefinidamente alma desencarnada entre el abismo ventoso del aire y el abismo furioso del agua más era la realidad las molestias innumerables con que los hombres han sabido y tenido que rodear los actos de la vida pasaportes permisos turnos de espera examen policiaco aduana te lo probaron de manera tajante y más de siete horas después terminado el acoso del animal humano pudiste salir libre del cobertizo de la aduana en el muelle a la luz del mediodía al fin pisabas la ciudad que entreviste fabulosa como un leviatán surgiendo del mar de amanecida parecía ahora tan trivial igual en calles pardas y casas sórdidas a aquella escocia aborrecible dejada atrás hacía años pero eran sólo los suburbios la ciudad verdadera estaba adentro toda tiendas con escaparates brillantes y tentadores como juguetes en día de reyes o día del santo empavesada de banderas bajo un cielo otoñal claro que encendía los colores alegre con la alegría invidiable de la juventud sin conciencia y te adentraste por la ciudad abrupta maravillosa como si tendiera hacia ti la mano llena de promesas helena a maría dolores arana debo confesar que me sorprendió usted ayer al asegurar que españa desconoce en su arte la hermosura sobre esta cuestión escribí páginas donde queda perfectamente explícita mi opinión españa no conoce la hermosura porque helena nunca abordó allá claude moriak conversaciones con ad un amigo se extrañaba de tu preferencia entre los poetas españoles por garcilaso en vez de san juan de la cruz garcilaso es uno de los muy raros escritores nuestros a quien podemos llamar artista libre de compromisos mundanos y sobrehumanos nunca habló del imperio ni de Dios busca la hermosura con todo lo que esa búsqueda implica y en su búsqueda no necesita sino de los medios y de las facultades terrenas humanas que poseyó tan plenamente tuvo la fortuna de vivir cuando el renacimiento quema y disipa con la luz antigua de Grecia tantas caliginosas nieblas medievales luz que alcanzó también por felices y extraño momento a España y momento que sería por desdicha para nosotros fugaz como relámpago pronto por circunstancias del medio y el temperamento indígenas recae España otra vez en el pasado medieval de donde jamás volverá a salir de aquella luz y de aquel momento se beneficia Garcilaso y se vivifica su poesía para ambos el hombre es de esta tierra y en ella procuran conocen y reverencian como deidad única a la hermosura la mayoría de los poetas españoles dada la ninguna afición indígena al pensamiento y a la reflexión no quiso ver algo que sí vio el gran Rasín que cuando el poeta adquiere o recobra la fe lo que el cristiano quiere decir como cristiano acaso no interese al poeta como poeta en otra ocasión has escrito no puedo menos de deplorar que Grecia nunca tocara el corazón ni la mente españolas los más remotos e ignorantes en Europa de la gloria que fue Grecia bien se echa de ver en nuestra vida nuestra historia nuestra literatura lo que España perdió así para siempre no fue sólo el conocer a la hermosura tanto como eso es y cuando por excepción busca el español a la hermosura que torpe inexperiencia muestra sino el conocer también y respetar a la mesura uno de los más significantes atributos de ella nadie entre nosotros hubiera sido capaz de aquel deseo de conocimiento hermoso que en Fausto al contemplar la faz de Helena símbolo admirable de Grecia su patria se preguntaba en esa faz mágica cifraron algunos pocos toda su creencia y su amor en este mundo cierto que la hermosura humana según el tópico platónico no es sino reflejo de la divina mas por mucho que Aites esforzaras no podrías reconciliar jamás la divinidad hebraica cristiana con la hermosura grecopagana y de tener que elegir entre ambas te quedarías cierta y dichosamente con esta la casa la casa desde siempre tuviste el deseo de la casa tu casa envolviéndote para el ocio y la tarea en una atmósfera amiga mas primero no supiste porque eso lo aprenderías luego a fuerza de vivir entre extraños que tras de tu deseo mezclado con él estaba otro el de un refugio con la amistad de las cosas afuera guardaría lo demás pero adentro estarías tú y lo tuyo un día cuando ya habías comenzado a rodar por el mundo soñando tu casa pero sin ella un acontecer inesperado te deparó al fin la ocasión de tenerla y la fuiste levantando en torno de ti sencilla clara propicia la mesa el diván los libros la lámpara atmósfera que llenaban con su olor algunas flores de la temporada pero era demasiado ligera y tu vida demasiado azarosa para durar mucho un día otro día desapareció tan inesperada como vino y seguiste rodando por tantas tierras alguna que ni hubieras querido conocer cuántos proyectos de casa has tenido después casi realizados en otra ocasión para de nuevo perderlos más tarde sólo cuatro paredes espacio reducido como la cabina de un barco pero tuyo y con lo tuyo a unas sabiendas de que su abrigo pudiera resultar transitorio ligera silenciosa sola sin la presencia y el ruido ofensivos de esos extraños con los que tantas veces ha sido tu castigo compartir la vivienda y la vida alta con sus ventanas abiertas al cielo y a las nubes sobre las copas de unos árboles pero es un sueño al que ya por imposibles renuncias aunque sea realidad de todos a la que no puedes aspirar tu existir es demasiado pobre y cambiante te dices escribiendo estas líneas de pie porque ni una mesa tienes tus libros los que has salvado por cualquier rincón igual que tus papeles después de todo el tiempo que te queda es poco y quien sabe si no vale más vivir así desnudo de toda posesión dispuesto siempre para la partida regreso a la sombra tras la fatiga de un viaje nocturno al final de la madrugada con pocos y entrecortados momentos de sueño entre febril y escalofriado entraste en el vestíbulo oscuro y desierto del hotel qué vacío el de esa hora que antecede al alba qué mundo increado o extinto el que se mira entonces atrás quedaban los días soleados junto al mar el tiempo inútil para todo excepto para el goce descuidado la compañía de una criatura querida como a nada y como a nadie el frío que sentías era más el de su ausencia que el de la hora temprana en un amanecer de otoño despojado bruscamente de la luz del calor de la compañía te pareció entrar desencarnado en no sabías qué limbo ultraterreno y con angustia creciente volvías atrás la mirada hacia aquel rincón feliz aquellos días claros ya irrecobrables qué agonía en aquel alba desolada entre los objetos sórdidos del existir cotidiano hecho por y para aquellos que no pueden ser ni podrán ser nunca parte de ti al entrar en tanta extrañeza tu vida se volvió ella también otro objeto inerte y vacío como concha de la cual arrancarán su perla y por qué no decirlo tus lágrimas brotaron entonces amargamente pues que estabas solo y nadie sino tú era testigo de tanta debilidad en honor de lo perdido lo perdido tú mismo eras a un tiempo viudo de tu amor el perdidoso y el perdido no será posible recobrar en otra vida los momentos de dicha que tan breves han sido en este existir todo fastidio monotonía seres extraños no será posible reunirte para siempre con la criatura que tanto quieres y siempre pueda verte ante los ojos míos sin miedo y sobresalto de perderte si no es posible qué razón tiene el vivir cuando aquello en que se sustenta es ya pasado como orfeo afrontarías los infiernos para rescatar y llevar de nuevo contigo la imagen de tu dicha la forma de tu felicidad pero ya no hay dioses que nos devuelvan compasivos lo que perdimos sino un azar ciego que va trazando torcidamente con paso de borracho el rumbo estúpido de nuestra vida pregón tácito con afecto sonriente como se consideran los caprichos graciosos del niño consideras en el recuerdo aquellos carritos blancos del vendedor de helados aunque el helado no te atraiga grandemente que a la tarde aparecían por bulevares y avenidas de la ciudad sonando alegres para atraer compradores su airecillo de caja de música infantil delicioso trivial unas veces los oías desde la vivienda de un amigo cuarto bajo con su ventanal soleado abierto sobre la avenida marina que palmas y eucaliptos sombreaban frente al mar el cielo maravillosamente azulado y eliseo pasaba poco a poco por todos los matices del caleidoscopio que era allí la puesta del sol tiñendo al aire en visos inapresables e inexpresables otras veces los oías desde la ventana alta de tu cuarto allá abajo en el hondo cañón de la avenida los oías venir desde bien lejos hasta que al fin divisabas el cochecito blanco sonando su airecillo a la hueño el cielo caía en sombras encendiéndose al pie de tu ventana la feria mágica de las luces urbanas trazando un mapa en el que sólo sabías distinguir e identificar el resplandor como de faro que coronaba el templo babilónico de los mormones y aún oías el airecillo de caja de música que a distancia seguía llegándote con intermitencias el recuerdo de unos días placenteros de una experiencia afortunada en nuestro existir puede cristalizar en torno a un objeto trivial que al convertirse indirectamente en símbolo de aquel recuerdo adquiere valor mágico y sin embargo oh paradoja bien que puedas evocar y ver dentro de ti la imagen de aquellos carritos del helado no puedes en cambio recordar ni tararear dentro de ti el airecillo que sonaban la musiquilla aquella ahora inasequible aunque idealmente siga sonando silenciosa y enigmática en tu recuerdo el acorde a jacobo muñoz el murciélago y el mirlo pueden disputarse por turno el dominio de tu espíritu unas veces norteño solitario olvidado en la lectura centrado en ti otra sureño esparcido soleado en busca del goce momentáneo pero en una y otra figuración espiritual siempre hondamente susceptible de temblar el acorde cuando el acorde llega comenzó con la adolescencia y nunca se produjo ni se produce de por sí sino que necesitaba y necesita de un estímulo estímulo o complicidad para ocurrir requiere perdiendo pie en el oleaje sonoro oír música más aunque sin música nunca se produce la música no siempre y rara vez lo supone mírale de niño sentado a solas y quieto escuchando absorto es que vive una experiencia como dirías de orden místico ya sabemos ya sabemos la palabra es equívoca pero ahí queda lanzada por lo que valga con su más y sus menos es primero un cambio de velocidad no no es eso el curso normal en la conciencia del existir parece enfebrecerse hasta vislumbrar como presentimiento no lo que ha de ocurrir sino lo que debiera ocurrir la vida se intensifica y llena de sí misma toca un punto más allá del cual no llegaría sin romperse como si se abriese una puerta no porque todo está abierto un alco al espacio ilimitado donde tiende sus alas la leyenda real por ahí se va del mundo diario al otro extraño y desusado la circunstancia personal se une así al fenómeno cósmico y la emoción al transporte de los elementos el instante queda sustraído al tiempo y en ese instante intemporal se divisa la sombra de un gozo intemporal cifra de todos los gozos terrestres que estuvieran al alcance tanto parece posible e imposible a esa intensidad del existir que importa ganar o perder y es nuestro o se diría que ha de ser nuestro no lo asegura la música afuera y el ritmo de la sangre adentro plenitud que repetida a lo largo de la vida es siempre la misma ni recuerdo atávico ni presagio de lo venidero testimonio de lo que pudiera ser el estar vivo en nuestro mundo lo más parecido a ella es ese adentrarse por otro cuerpo en el momento del éxtasis de la unión con la vida a través del cuerpo deseado en otra ocasión lo has dicho nada puedes percibir querer ni entender si no entra en ti primero por el sexo de ahí al corazón y luego a la mente por eso tu experiencia tu acorde místico comienza como una prefiguración sexual pero no es posible buscarlo ni provocarlo a voluntad se da cuando y como él quiere borrando lo que llaman otredad eres gracias a él uno con el mundo eres el mundo palabra que pudiera designarle no la hay en nuestra lengua gemut unidad de sentimiento y conciencia ser existir puramente y sin confusión como dijo alguien que acaso sintió algo equivalente a lo divino como tú a lo humano mucho va de estar a estar mucho también de existir a existir y lo que va del uno al otro caso es eso el acorde apéndice escrito en el agua desde niño tan lejos como vaya mi recuerdo he buscado siempre lo que no cambia he deseado la eternidad todo contribuía alrededor mío durante mis primeros años a mantener en mí la ilusión y la creencia en lo permanente la casa familiar inmutable los accidentes idénticos de mi vida si algo cambiaba era para volver más tarde a lo acostumbrado sucediéndose todo como las estaciones en el ciclo del año y tras la diversidad aparente siempre se traslucía la unidad íntima pero terminó la niñez y caí en el mundo las gentes morían en torno mío y las casas se arruinaban como entonces me poseía el delirio del amor no tuve una mirada siquiera para aquellos testimonios de la caducidad humana si había descubierto el secreto de la eternidad si yo poseía la eternidad en mi espíritu que me importaba lo demás más apenas me acercaba a estrechar un cuerpo contra el mío cuando con mi deseo creía infundirle permanencia huía de mis brazos dejando los vacíos después amé los animales los árboles he amado un chopo he amado un álamo blanco la tierra todo desaparecía poniendo en mi soledad el sentimiento amargo de lo efímero yo sólo parecía duradero entre la fuga de las cosas y entonces fija y cruel surgió en mí la idea de mi propia desaparición de cómo también yo me partiría un día de mí Dios exclamé entonces dame la eternidad Dios era ya para mí el amor no conseguido en este mundo el amor nunca roto triunfante sobre la astucia vicorne del tiempo y de la muerte y amé a Dios como al amigo incomparable y perfecto fue un sueño más porque Dios no existe me lo dijo la hoja seca caída que un pie deshace al pasar me lo dijo el pájaro muerto inerte sobre la tierra el ala rota y podrida me lo dijo la conciencia que un día ha de perderse en la vastedad del no ser y si Dios no existe cómo puedo existir yo yo no existo ni aún ahora que como una sombra me arrastro entre el delirio de sombras respirando estas palabras desalentadas testimonio de quién y para quién absurdo de mi existencia